Dragon Ball Legend of Ayaka capítulo 29. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Los viajes espaciotemporales están llenos de incógnitas e incertidumbres. Si no tienes cuidado, te perderás en el mundo desconocido. Ayaka solo sintió una sensación de entumecimiento en su cuerpo, como si hubiera sido electrocutado. Cuando llegó la recuperación de la compostura, ya había aparecido en un gran bosque. Los árboles de todo el gran bosque son altos y rectos, las ramas y hojas son exuberantes y verdes, y los pájaros se detienen en los árboles de vez en cuando, haciendo ruidos ZHZH. Ayaka salió lentamente del bosque por el sendero de la montaña y llegó a un pequeño pueblo con muy poca población. Mirando a los peatones en la calle yendo y viniendo, vistiendo una camiseta grande y pintoresca, Ayaka no pudo evitar pensar. Parece que fue hace más de 300 años. La ropa era muy simple y tosca. Ella no les prestó atención en absoluto. Los hombres y las mujeres la miraron con asombro. Ayaka inconscientemente llegó a una cascada, vio un conjunto de ropa de mujer colocada en el suelo, y vio vagamente un cuerpo elegante y colorido detrás de las rocas de la cascada. ¿Alguien se está bañando allí? Ayaka no está interesada en espiar el pasado. Si fuera la silvicultura en el pasado, no dejaría pasar esta oportunidad. Pero ahora Ayaka es una mujer y una niña con una figura y apariencia muy destacadas. Durante muchos años de su hermoso y atractivo cuerpo, básicamente ha tenido una inmunidad muy fuerte hacia su hembra. Además, las dos vidas de los seres humanos tienen diferentes propósitos supremos. Cuando estaba a punto de irse, Ayaka vio desde la distancia detrás de un gran árbol, un hombre con una camisa púrpura estaba escondido ahí espiando. Resultó ser una mujer espía que se bañaba. Ayaka se sorprendió y se movió hacia la dirección del hombre en silencio. ¿Se ve bien, no? Ayaka silenciosamente se acercó al hombre y le preguntó en voz baja. El hombre asintió con la cabeza y se limpió las hemorragias nasales de su nariz. Es tan hermoso, mi Fan Fan es tan lindo. ¿Fan Fan? Ayaka escuchó el nombre de la mujer un poco familiar, y recordó que era el maestro Rosie Young. La chica de la que estaba enamorado en ese momento, ¿es este hombre el maestro Rosie cuando era joven? En este momento, Rosie recobró la compostura y se encontró con que una chica muy hermosa apareció junto a él, sin saber cuándo. Pensando en que su mirada furtiva estaba expuesta, Rosie estaba a punto de gritar a... Ayaka rápidamente se tapó la boca con la vista y arrastró a Rosie lejos. Señorita, eres tan linda, ¿puedo saber tu nombre? Dejando el lugar del bien y del mal, Rosie se acercó a Ayaka. Efectivamente, su vida no ha cambiado. No es de extrañar que el maestro Rosie sea tan lujurioso. Resultó ser así cuando era joven. Ayaka le dio a Rosie una mirada osca sin responder. Rosie solo pudo avergonzarse de cerrar la boca y fue arrastrado por Ayaka al bazar. ¿Dónde está el dojo del señor Mutaito? Caminando por el mercado, Ayaka se volvió para preguntarle a Rosie. Ah. Estás buscando el dojo del maestro Mutaito, yo soy el discípulo del maestro Mutaito, déjame llevarte allí. Dijo Rosie. Ayaka sonrió en secreto, sabiendo que eres un discípulo de Mutaito durante mucho tiempo, de lo contrario, ¿por qué te lo preguntaría? En esta era, la tecnología de la tierra todavía está subdesarrollada y una pequeña ciudad también es muy pequeña. Rosie no tardó mucho en llevar a Ayaka al dojo de Mutaito. El dojo de Mutaito no es muy grande, solo hay unos 30 estudiantes en él. Mutaito es un destacado artista marcial con una visión única del Kung Fu. Ayaka vino a Mutaito solo para conocer a este hombre que tiene un conocimiento considerable de las artes marciales. Entrando al dojo, pasando por varios dojos de entrenamiento, Ayaka llega al compartimiento interior del dojo, aquí es donde vive Mutaito. Desde lejos, Ayaka vio a un anciano con un uniforme blanco de artes marciales sentado en el piso de madera, sosteniéndote caliente en su mano. Hola, señor Mutaito. Ayaka dio un paso adelante y dijo muy cortésmente. Bajó Ayaka, soy un artista marcial de lejos. Escuché del distinguido nombre del señor Mutaito, especialmente vine a visitar al maestro y buscar la guía del maestro. Mutaito dejó la taza de té en su mano y miró hacia Ayaka agudamente, como si quisiera terminar con ella. Esta chica, siento un olor natural en tus pasos. Parece que tu comprensión de las artes marciales no está por debajo de mí. Ayaka se rió modestamente sin negarlo. También es algo muy feliz poder entrenar con un verdadero artista marcial. Con eso, Mutaito se puso de pie e invitó a Ayaka al dojo. Ayaka sabe que Mutaito se valora a sí mismo y quiere entrenar consigo mismo. Ayaka ajusta el peso de su cuerpo, hace converger la respiración interior, suprime su nivel de poder a 200, que es aproximadamente tan fuerte como Mutaito, y luego asume una pose de lucha. Mutaito miró a la chica frente a ella con mirada digna. Es difícil imaginar que una niña tan joven ya posea una fuerza no menor que la suya. Ayaka también se veía solemne, la postura de Mutaito mostraba sus diferentes artistas marciales, un aura grandiosa y magnífica asalta los sentidos. ¡Uy! La figura de Mutaito desapareció frente a Ayaka. Los ojos de Ayaka seguían girando, y sus ojos siguieron de cerca la figura de Mutaito. ¡Oh! Un puño apareció de repente en la cintura de Ayaka, y Ayaka cayó de lado, evitando el puñetazo en la cintura, y el fuerte viento golpeó el suelo, haciendo un sonido ¡Tú tú tú! Ayaka brilló, evitando la serie de ofensivas de Mutaito. La ofensiva ola tras ola, como lobos y tigres, siguió rugiendo rugiendo. Ayaka dio un paso atrás, salió decenas de metros, luego enderezó su postura, se zambulló y corrió hacia Mutaito. Los ojos de Mutaito parpadearon, mirando los movimientos de Ayaka. Estallido. Ayaka lo golpeó, pero Mutaito usó su codo para seguirlo. Al ver el ataque sin pretensiones y sin pretensiones de Ayaka, Mutaito no pudo evitar asentir, y luego rápidamente lanzó un ataque hacia Ayaka. Shiu. Mutaito apareció detrás de Ayaka desde un ángulo insondable y lanzó su puño hacia Ayaka. Ayaka ya había notado las acciones de Mutaito. Cuando un puñetazo estaba a punto de golpear la espalda, sonrió con indiferencia y cayó al suelo, evitando el ataque de Mutaito. Ustedes vienen dos personas y yo sigo atacando, la velocidad de ataque es cada vez más rápida, y lentamente solo se puede escuchar el crujido de la lucha. En un instante, dos personas han estado peleando más de 100 veces. Estallido. Mutaito hizo un fuerte golpe, pero Ayaka lo abrió levemente con su mano, haciendo que el golpe fallara. Después de un largo periodo de lucha, las auras de las dos personas no tenían un rastro de confusión, y parece que ninguno de ellos tenía una capacidad real para luchar. Ayaka dio un salto hacia atrás, se acercó a Mutaito a cierta distancia y luego envió una onda de energía con una mano. La onda de energía azul destellaba deslumbrantes rayos de luz y se movía hacia Mutaito y se alejaba volando. Mutaito vio a Ayaka usar la onda de energía, tranquilo y sin prisas extendió sus manos y tomó la onda de energía. Auge. La onda de energía explotó en las manos de Mutaito. La destrucción causada por la explosión hizo que el suelo de madera se hiciera añicos en escombros, y el viento se levantó por todo el Dojo. Buena oportunidad. Ayaka aprovechó el momento de la explosión y se apresuró a lanzar un ataque general contra Mutaito. Tomado con la guardia baja, Ayaka golpeó a Mutaito a casi 10 metros de distancia. Rossi, quien ya estaba aturdido por la batalla entre Ayaka y Mutaito, vio a su maestro siendo derrotado y corrió para ayudar a Mutaito a levantarse. Parece que perdí. Dijo la expresión de Mutaito con calma, sin ninguna pretensión de ser experto. Efectivamente, los héroes salen de la juventud, niña, tu fuerza está definitivamente en la potencia mundial. No, he perdido. Ayaka negó con la cabeza, levantó el brazo y estaba en la axila. No sé cuándo lo abrieron en la posición cercana al pecho. Ayaka sabe que este es Mutaito y comienza con indulgencia. Si no fuera por ser una niña y Mutaito no se subordinara a su pecho y temporalmente retractara la fuerza de la acción, el golpe justo ahora definitivamente lo lastimaría a sí mismo, por lo que el que cayera al suelo definitivamente sería usted mismo. Por supuesto, esto es sólo una suposición. Con el físico actual de Ayaka, incluso si Mutaito hace algunos ataques de frente, no será un gran problema. Ayaka no piensa en lo aterrador que es el fracaso. A pesar de que la guía del señor Popo y Kami ha pasado, ella todavía pierde ante Mutaito de un golpe al mismo nivel de poder. Se puede ver que las artes marciales de Mutaito no son inferiores a las de Kami y Mr. Popo. No es de extrañar que la gente del mundo los llame inmortales. Los títulos de Maestro Rossi y Maestro Shen también fueron heredados de él. A pesar de que el nivel de poder real de Ayaka ha alcanzado los 140.000 en este momento, vale la pena pensar en cómo hacer un buen uso de ellos. Se hace todo lo posible, Ayaka había decidido sentar una base sólida antes de venir a la Tierra. En el Maestro Rossi, ella todavía mira con desprecio el entrenamiento del Maestro Rossi, y el nivel es demasiado bajo. En Mr. Popo y Kami ha sido ascendida, y en Mutaito parece haber margen de mejora. Vale la pena que ella venga aquí, presumiblemente Kami y el Sr. Popo también están al tanto de los logros en artes marciales de Mutaito. Mientras aprendas los logros de las artes marciales de Mutaito, Ayaka cree que no debería haber un reino más sutil en el mundo. En ese momento, mi propia base es gran logro, y luego puedo mejorar el nivel de poder sin ningún escrúpulo. Ja 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 ja, la chica Ayaka es de hecho una destacada artista marcial. Mutaito sonrió de buena gana y le dijo a Ayaka que ponía un puño en la otra mano. Bienvenida, señorita, a entrenar en cualquier momento. Ayaka también regresó a Mutaito y dijo que viviría en las cercanías. Ayaka sabe que cuando aparezca el rey Piccolo, Mutaito llevará a su discípulo a pelear. Mientras vivas cerca del dojo de Mutaito, no solo puedes aprender de la experiencia de Mutaito, sino también conocer el paradero del rey Piccolo. Dragon Ball Legend of Ayaka capítulo 30. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Ayaka se estableció en un pequeño pueblo y poco a poco se integró en este pequeño pueblo. Los aldeanos también tenían mucho cariño por Ayaka, una chica con un vestido muy novedoso. Lentamente, Ayaka ha vivido en la ciudad durante un año, durante el cual Ayaka a menudo iba al dojo de Mutaito y practicaba sus artes marciales. Esto les permitió a muchos aldeanos saber que esta chica tranquila y encantadora en realidad posee la poderosa fuerza de destruir los cielos y exterminar la tierra. Para este año, Ayaka ha estado usando un traje de carga, controlando su fuerza en sus primeros 200 años. Ayaka sabe que con Delokout y el entrenamiento de este año, aunque abandonó temporalmente la búsqueda del poder de batalla, debe saber que la mejora parcial también se magnificará con la mejora general. Por lo tanto, la propia fuerza de Ayaka ha alcanzado un nivel de poder de 150.000. Un día, Ayaka llegó al dojo donde estaba Mutaito, pero descubrió que todos dentro estaban en silencio. Mutaito estaba pensando en algo sobre la expresión facial grave. Cuando Ayaka entró, Mutaito comenzó a hablar y dijo. Ayaka, una gran ciudad cercana fue destruida por el rey Piccolo no hace mucho, y todos en ella murieron. Según el cálculo, el próximo objetivo puede ser eso es. Cuando Ayaka lo escuchó, estaba enérgico, y sus ojos parpadearon y dijeron. ¿Es el rey Piccolo? Sí, el rey Piccolo ha sido destruido por docenas de veces. Una gran ciudad no esperaba estar aquí esta vez. Mutaito dijo solemnemente. Los habitantes de las aldeas cercanas están preocupados por ser atacados por el rey Piccolo y están evacuando uno tras otro. El poder del rey Piccolo está al frente, se ha extendido por todo el mundo en varias guerras, y ahora el mundo entero está cayendo en el pánico del rey Piccolo. Maestro, unamos a algunas personas para luchar contra el rey Piccolo. El joven maestro Rossi sugirió a Mutaito. Después de escuchar el disco, todos hablaron y estuvieron de acuerdo. Sí, maestro, oh vayamos contra el rey Piccolo. Mutaito se puso de pie, extendiendo la mano para reprimir la discusión de los discípulos. Volviendo su mirada hacia Ayaka, preguntó. Ayaka, ¿qué piensas? Ayaka estuvo de acuerdo con los discípulos y dijo. Creo que tenemos que unir fuerzas para detener al rey Piccolo. Pero esta batalla, los dos podemos irnos, no es necesario traer a otros. Mutaito asintió, en este momento Rossi dijo de mala gana. Maestro, llévanos, también tenemos que luchar contra el rey Piccolo. Una mirada a Rossi, Ayaka se apoderó de un aura poderosa abrumadora. Por un momento, Rossi y otros parecían estar flotando en el océano dentro del océano, una especie de frío y un escalofrío penetrante. Ni siquiera puedo atrapar un poco de mi aura, ¿cómo lidias con el rey Piccolo? Quédate aquí para mí y entrena bien, si fallamos, al menos lo recogerás. Bajo la opresión de Ayaka, los discípulos sólo pueden bajar la cabeza y ya no mencionar las palabras para tratar con el rey Piccolo. Mutaito sonrió y miró a Ayaka y dijo, en este caso, Ayaka dos personas y yo nos ocuparemos del rey Piccolo. Cuando escuché las palabras del maestro, Rossi esperó a que el discípulo siguiera con lágrimas, y su corazón estaba en la etapa intermedia. Espero que el maestro pueda eliminar al rey Piccolo. Junto al largo camino sinuoso, Ayaka y Mutaito se pusieron las mochilas, se despidieron de los discípulos que estaban detrás de ellos y se embarcaron en el camino de la cruzada contra el rey Piccolo. Detrás de ellos, los discípulos bendijeron a Ayaka con lágrimas. Rossi miró a Mutaito y Ayaka volvió y oró en su corazón. Maestro, tú y Ayaka deben acabar con el rey Piccolo. Ayaka estaba muy indefensa en el camino de la expedición. El rey trivial Piccolo se hizo inevitablemente sacrificado. Ayaka y Mutaito se fueron por tres o cuatro días y llegaron a la ciudad destruida por el rey Piccolo. En este momento, hay ruinas por todas partes, tierras de cultivo abandonadas y casas derrumbadas forman una escena deprimida del día del juicio, y el cielo también está teñido de color sangre por el poder oscuro del rey Piccolo. Mirando el declive y el declive que apareció debido al rey Piccolo, los ojos cenicientos de Tez de Mutaito se abren de par en par, la ira en mi corazón ha llegado al punto en que no puedo desahogarla. Quizás Ayaka haya visto la escena del día del juicio en el planeta Kano. Ella solo siente una aversión sincera por todo lo que está frente a ella, frunciendo el ceño ligeramente. Vayamos directamente al castillo del rey Piccolo. Mutaito asintió, de acuerdo con la propuesta de Ayaka, quiere resolver al rey demonio que amenaza al mundo entero lo antes posible. Frente al palacio del rey Piccolo, Ayaka dos personas miraron el palacio lúgubre y oscuro frente a ellos como una guarida del diablo, se miraron el uno al otro y luego entraron por la puerta del palacio. Jeje, incluso hay un humano viniendo al palacio del rey Piccolo. Es realmente un cortejo muerte. Una voz aguda y desagradable vino del techo, y luego Ayaka vio una piel verde con un par de alas de demonio hombre lagarto. Este es el subordinado del rey Piccolo, es repugnante. Ayaka miró a Lizardman con disgusto. Cuando Mutaito apareció en Lizardman, todo el cuerpo despertó un aura poderosa, en cualquier momento prepárese para tomar medidas para matarlo. Sintiendo el desprecio de los dos humanos frente a él, Lizardman se enfureció. Humano, quiero que sepas el destino de ofender a Park Rolor. El hombre lagarto agitó sus alas en su espalda y se movió hacia Ayaka y voló. Oh. El ataque de Lizardman falló. Cuando se adelantó, tanto Ayaka como Mutaito desaparecieron. Entonces solo se escuchó un sonido de pen, y una onda de energía de Ayaka convirtió a Lizardman en cenizas. Date prisa y encuentra al rey Piccolo. Mutaito dijo, Ayaka asintió y continuó caminando hacia las profundidades del palacio. Algunos subordinados del rey Piccolo aparecían en el camino de vez en cuando, pero todos fueron resueltos simplemente por Ayaka dos personas. Pronto, Ayaka llegó al frente del rey Piccolo. El rey Piccolo, que era joven, se sentó en el trono con ropa marcada con la palabra Demon, mirando a los dos humanos frente a él con una expresión extraña. Ja 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 ja, no hace mucho, un grupo de humanos vino a morir. No esperaba que alguien viniera tan pronto. El rey Piccolo dijo arrogantemente. Ya que está aquí, este rey hace que te arrepientas de haber venido aquí, este rey quiere que vivas mejor que morir. Mirando al rey Piccolo que se rió con arrogancia, una fría intención asesina cruzó por el rostro de Ayaka, solo confiando en la arrogancia ahora mismo, también quiero que desaparezcas por completo de este mundo. Shiu, comenzó Mutaito, su cuerpo desapareció en un instante, y rápidamente se acercó al rey Piccolo, y un puño tomó la poderosa aura y la aplastó. Auge. El poderoso ataque despertó un gran torbellino, el vigor ondeó como un mar tempestuoso y levantó el polvo del suelo. El rey Piccolo sintió la enorme fuerza del golpe frente a él y lo esquivó apresuradamente. Al descubrir que subestimaba a estos dos humanos, el rey Piccolo no pudo evitar enojarse. Los ojos de Ize Cold se dirigieron hacia las dos Ayaka, una aterradora intención asesina parecía condensarse en una bola. La expresión facial grave de Mutaito miró al rey Piccolo, reunió cuidadosamente el ki en el cuerpo, listo para atacar al rey Piccolo en cualquier momento. Oh. Mutaito gritó levemente, el aura de todo el cuerpo se disparó varias veces, y el aura de abrumador se parecía a un tigre que acababa de salir de su jaula, rugiendo y rugiendo constantemente, y de repente aumentó enormemente. En el aura, la cara del rey Piccolo es aún más fría, y no puedo imaginar que el aura de este humano sea sólo unos pocos puntos peor que él. Ayaka junto a él también mostró una mirada de sorpresa. No esperaba que Mutaito tuviera tanta fuerza. Pensó que su nivel de poder, que se centró en los detalles de las artes marciales, no era demasiado fuerte. Se utiliza la habilidad única. Tundershock surprise. Mutaito gritó en voz alta, su cuerpo brilló de repente, insondable viniendo detrás del rey Piccolo. En la mirada atónica del rey Piccolo, una palma con luz dorada fue golpeada, y la palma dorada trajo un fuerte destello de corriente eléctrica para dibujar un arco eléctrico aterrador en el aire. Tundershock surprise barrió con un poderoso ki suprimido, derribando al rey Piccolo varias decenas de metros con una palma y golpeando fuertemente el pilar de piedra del palacio. Cuando Ayaka vio a Mutaito usar Tundershock surprise, no pudo evitar quedarse al margen. El golpe justo ahora fue obviamente que Mutaito tomó la delantera. Dragon Ball Legendo of Ayaka capítulo 31. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Ah. El rey Piccolo rugió enojado y se limpió la sangre púrpura de las comisuras de la boca. Odioso, me dolió. El rey Piccolo juró que destrozaría por completo al humano frente a él. Miradas malvadas y heladas a los dos Ayaka, el rey Piccolo se lamió las comisuras de los labios, con una sonrisa sombría en el rostro, una mano apretó el puño con fuerza, malévolamente dijo. Me duele, así que prepárate para encontrarte con el dios de la muerte. Bautismo. El interés de Kid el rey Piccolo continuó aumentando, y todo el palacio comenzó a balancearse, un torbellino centrado en el barrio por todos lados. El aura muerta y desierta asalta los sentidos, como si estuviera en el purgatorio ilimitado, rodeado de olor a sangre. El olor de Shuraei hizo que Ayaka frunciera el ceño. La fuerza del rey Piccolo parece ser mucho más fuerte que cuando Son Goku se enfrentó a él. ¿Es porque ahora está en el período pico? Mutaito se enfrenta a los asaltos con el poderoso aura de los sentidos, su rostro se volvió digno, sus ojos se enfocaron en el rey Piccolo. Ahora, déjate ver la fuerza de este rey demonio. Después de decir eso, el rey Piccolo de repente se dio cuenta, y una vez más apareció junto a Mutaito, una garra afilada con una poderosa naturaleza corrosiva, atacó a Mutaito. El rostro de Mutaito se mantuvo sin cambios, cambió su postura defensiva, arregló los pies y levantó el codo para resistir el ataque del rey Piccolo. Silbido. El aura con un enorme efecto corrosivo corroyó el uniforme de artes marciales en el codo de Mutaito. La tez de Mutaito cambió ligeramente, de repente se dio la vuelta y se alejó unos metros del rey Piccolo. Pero cuando Mutaito estabilizó su figura, el rey Piccolo sin saber cuándo se acercó a él y atacó el corazón de Mutaito. Estallido. Una fina mano blanca agarró con fuerza las garras atacantes. En la crisis, Ayaka tomó medidas decisivas y atrapó el ataque remember de King Piccolo. El aura corrosiva continuó devorando la manita blanca como la nieve, haciendo un sonido corrosivo chisporroteante. Mutaito no puede evitar mostrar una expresión de preocupación cuando ve las manitas de Ayaka tragadas por el aura corroída. El rostro de Ayaka permaneció como de costumbre. Su mano derecha agarró la garra del diablo con fuerza, y luego su pequeña mano la apretó con fuerza. Una aterradora fuerza explosiva brotó de los dedos de Ayaka. Fuera. Cacha. Ayaka arrancó con fuerza uno de los brazos del rey Piccolo. Ah. Ayaka le arrancó todo el brazo y el rey Piccolo rugió de dolor. ¿Cómo podría ser esto? El rey Piccolo miró su brazo roto y dijo con incredulidad. Esquivó su expresión y comenzó a sudar en su frente. Mutaito también se sorprendió por la increíble acción de Ayaka. Conocía la fuerza del rey Piccolo, ¿cómo podía ser tan simple que Ayaka le arrancara el brazo? Piccolo, ¿sabías que vine a esta edad para destruirte? En este momento, Ayaka dijo con calma sin ocultarlo. ¿Qué? El rey Piccolo se sorprendió por las palabras de Ayaka. En esta era, ¿no es la chica frente a él de este espacio tiempo? Sí, no soy de esta era, vengo de 300 años después, confiado por Cami 300 años después, vengo a destruirte. Cami. El rey Piccolo entendió que la niña frente a ella en realidad fue enviada por otra por ella misma 300 años después. ¿Crees que puedes matarme? El rey Piccolo se rió salvajemente. En este mundo, nadie puede vencerse a sí mismo. Una aura grandiosa brotó del cuerpo del rey Piccolo. Fue una opresión que fue incluso más aterradora que antes. El palacio comenzó a temblar y aparecieron pequeñas grietas en la pared. En este momento, incluso Mutaito tenía un sudor frío bajo el aura enloquecedora. Esta fuerza no es más débil que la Piccolo de segunda generación al comienzo de la parte Z. Pero cuán pequeña es el aura para Ayaka, ella no piensa en el aura de Poin del rey Piccolo prestando atención. Ayaka entrecerró los ojos y miró al rey Piccolo como un payaso. Sintiendo los ojos burlones de Ayaka, el rey Piccolo vomitó sangre con ira. Ayaka negó con la cabeza. Sabías que hay innumerables potencias en todo el universo, pueden pellizcarte hasta la muerte como una hormiga, así que no mires el cielo desde el fondo de un pozo. De ellos. Abriendo los ojos ciegos, de repente, los ojos de Ayaka brillaron con una luz tenue. Mis ojos pueden ver a través del nivel de poder de cualquier persona. La tierra es un planeta con un nivel de poder muy bajo. El señor Mutaito tiene alrededor de 200 niveles de poder, que se considera el más poderoso entre los humanos. P. Ayaka volvió sus ojos azules hacia el rey Piccolo y dijo. Rey Piccolo, ahora tienes 340 niveles de poder en la cima. Mirando los ojos perplejos de Mutaito, Ayaka continuó. Mi nivel de poder es mucho más alto de lo que piensas. Para entrenar en la tierra, me puse especialmente un traje de carga, con una carga total de más de 100 toneladas. Restringió deliberadamente el uso de Ki en tiempos normales. Y mi verdadero nivel de poder es 156.000. Como dijo, Ayaka redujo el peso de su cuerpo acero. A medida que desaparecía el peso, también desaparecía la opresión del espacio. De repente, un aura que hizo temblar el cielo se disparó hacia el cielo. La tierra pareció comenzar a oscilar. Todo el palacio se derrumbó bajo el poderoso aura. El polvo estaba cubierto por el poderoso flujo de aire en todas partes, y la tierra centrada en Ayaka se hundió varios metros hacia abajo. Llena de profundos y silenciosos barrancos sinuosos, la tierra sin luz repentinamente se hizo picada, y el poderoso Ki arrasó, haciendo imposible mirarla directamente. El cielo y la tierra parecen irritarse debido al aura de Ayaka. Esta es la primera vez que Ayaka libera su aura sin escrúpulos. De repente, cobró vida la sensación de que el cielo es lo suficientemente vasto como para que los pájaros vuelen. Ayaka, King Piccolo y Mutaito están estupefactos al ver el repentino cambio de temblor de cielo en aura. Es imposible imaginar que habrá una persona tan poderosa en el mundo. Esto, ¿cómo es posible? King Piccolo dijo amargamente con una expresión de llanto. Con una persona tan parecida a un monstruo en este mundo, ¿cómo se puede realizar su ambición de gobernar el mundo? Rey Piccolo, hoy es imposible escapar, acepta obedientemente tu muerte. Ayaka le dijo al rey Piccolo con indiferencia, como si hubiera sido condenado a muerte. El rey Piccolo gritó frenéticamente. No, yo soy el aterrador rey Piccolo. Todo en el mundo está bajo mi control. Quiero llenar el mundo entero de oscuridad. P. Ruidoso. Una luz fría y aguda brilló a través de los ojos de Ayaka, y de repente una onda de energía dorada salió de su cuerpo. La fuerte energía dorada de aura se parecía a un dragón gigante. Rugido hacia el cielo, avanzando hacia al rey Piccolo con el aura poderosa que asustó al mundo entero. Auge. El rey Piccolo fue golpeado por la ola de energía dorada sin resistencia. La creciente ola de energía dorada continuó expandiéndose y comprimiéndose. El rey Piccolo era absolutamente poderoso. El siguiente instante se convirtió en cenizas. Al mismo tiempo, Camiendelo o Cout y siete bolas de dragón en todo el mundo se convirtieron en una leyenda. Mirando al rey Piccolo, quien trajo el pánico al mundo y se convirtió en cenizas en una ola de energía en Ayaka, Mutaito no recuperó la compostura del impacto durante mucho tiempo. Hasta ahora, Mutaito no podía creer que la chica frente a él tuviera el aterrador poder de destruir los cielos y exterminar la tierra. Pero la tierra Picada e irreconocible que me rodeaba seguía diciéndome que todo esto era cierto. Reconverge el aura, recupera el peso y Ayaka se convierte en la pequeña y elegante niña. Al ver la mirada de sorpresa de Mutaito, Ayaka sonrió levemente. Camie le pidió que hiciera lo que había hecho, y también aprendió la experiencia de las artes marciales de Mutaito. El siguiente paso es esperar el tiempo para dejar que el señor Popo lo recoja. Inesperadamente, viniste del futuro. El rostro de Mutaito estaba lleno de sorpresa. Estaba aturdido por la identidad de Ayaka. Dragon Ball Legend of Ayaka capítulo 32. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Después de un breve intercambio con Mutaito, quien estaba indeciso, Ayaka y Mutaito regresaron juntos al pueblo. Al mirar a la hermosa chica a su lado, Mutaito todavía no podía creer que debajo de su esbelto cuerpo, hubiera una fuerza tan poderosa escondida. De regreso a la ciudad, los aldeanos vitorearon con entusiasmo después de enterarse de que el rey Piccolo había sido eliminado. Por la noche, se llevó a cabo una gran celebración en el pueblo. Tanto Ayaka como Mutaito estaban rodeados de aldeanos entusiastas, y seguían brindando y bromeando. El banquete duró hasta las primeras horas de la mañana y luego se disipó lentamente. Ayaka también experimentó la alegría de que los aldeanos estallaran después de un gran pánico. Esta vez, el rey Piccolo fue asesinado por su intervención. La trayectoria de este mundo ha sido ligeramente diferente y Mutaito no ha muerto. El segundo día, Ayaka se alejó del apasionado aldeano. U. Ayaka dejó escapar un largo suspiro, realmente no se adaptó a la sensación de estar rodeada de todos. Mutaito se acercó y dijo con una sonrisa. Ayaka, los aldeanos están muy agradecidos de que hayas matado al rey Piccolo. Ayaka puso los ojos en blanco, impotente dijo. Maté al rey Piccolo. Fue encargado por Kami. Incluso sin mi acción, el rey Piccolo sería sellado por ti en la historia. Mutaito negó con la cabeza y dijo. La fuerza del rey Piccolo sé muy bien que si no fuera por ti, según lo que dijiste, el rey Piccolo sería sellado por mí en la historia, pero definitivamente pagaría. Mucho dinero si quiero venir, así que todavía tengo que agradecerles. Ayaka asintió con una sonrisa, aceptó el agradecimiento de Mutaito. En la historia, Mutaito trajo Disciple a cruzada rey Piccolo. Mutaito falló por primera vez. Pero con fuerte vitalidad, Mutaito no sufrió heridas graves y murió. Se fue solo, dejando un mensaje a Disciple diciendo que definitivamente regresaría. Más tarde, Mutaito regresó y usó la ola de contención malvada aprendida para sellar al rey Piccolo en la olla arrocera eléctrica, pero también pagó el precio de su vida. Finalmente, el maestro Rossi y el maestro Shen hunden la olla arrocera eléctrica con el rey Piccolo en el mar. Ayaka pensó por un momento, él mató al rey Piccolo ahora, luego Kami y Dragon Ball desaparecieron de este mundo. Son Goku y Bulma no se encontrarán en el futuro y toda la historia cambiará. Repentinamente. Un mal presentimiento brilló en la mente de Ayaka. El rey Piccolo fue asesinado por él mismo, y Son Goku y Bulma ciertamente no se encontrarán en el futuro. Sin embargo, Saiyana al comienzo de la parte Z todavía vendrá a la Tierra. Incluso si Vegeta y Freezer no vendrán a la Tierra y al planeta Namek y Android tampoco aparecerá. Sin embargo, los huevos de Majin Buu todavía estarán en la Tierra. Si Majin Buu aparece, el estado de ánimo de Ayaka de repente se volvió malo, un poco de arrepentimiento por matar precipitadamente al rey Piccolo. Dragon Ball Dragon Ball. El vínculo de Dragon Ball World es Dragon Ball, y King Piccolo y Kami, que están estrechamente relacionados con Dragon Ball, también tienen una conexión muy importante con la trama principal. Kami no sabía a lo que se enfrentaría la Tierra en el futuro, solo pensó que matar al rey Piccolo haría que el mundo fuera pacífico, por lo que se envió a sí mismo a matar a Piccolo. Pero el resultado de su acción puede ser, no hay Z, luchador para lidiar con Majin Buu. La tez de Ayaka se volvió fea, debido a una negligencia temporal, este mundo puede caer en la oscuridad eterna en el futuro. Espera, el mundo de futuro de Trunks no parece existir Majin Buu, este mundo también. Odioso, este tipo de idea de juego no puede. No, el mundo de Trunks puede ser simplemente que Majin Buu aún no ha nacido. Si Majin Buu aparece en este mundo sin la tracción de Dragon Ball, todo habrá terminado. Ayaka se devanó los sesos, tratando de encontrar una manera de compensarlo. Mutaito frunció el ceño cuando vio a Ayaka meditando. Él pensó que ella estaba en problemas y preguntó, Ayaka, ¿qué te pasa? ¿Hay alguna incomodidad física? Ayaka le estrechó la mano y no habló. Es demasiado tarde para decir algo ahora. Quizás para las personas en esta era, el rey Piccolo es el primero en ser eliminado. Nadie puede decir qué pasará 300 años después. Finalmente, Ayaka le contó a Mutaito sus preocupaciones. Después de escuchar a Mutaito, Mutaito dijo solemnemente, Ayaka, ¿quieres decir que matar al rey Piccolo ahora puede tener un impacto en el futuro y crear el futuro? ¿No se puede destruir al enemigo? Ayaka asintió con la cabeza y dijo, vengo del futuro. En el futuro, debido a la existencia de Piccolo, un grupo de poderosos guerreros de la tierra se reunirá en 300 años. Protegerán la tierra. Lucha repetidamente contra monstruos que son más malvados que King. Piccolo. Pero ahora que Piccolo ha sido eliminado por mí, me preocupa que esos guerreros no vuelvan a aparecer. Ja ja ja. Mutaito se rió de buena gana. Bajo los ojos sorprendidos de Ayaka, dijo, aunque el rey Piccolo ya no existe, todavía estamos allí. Cultivemos al futuro guerrero, ¿no está bien? Para el futuro, yo Mutaito también trabajaremos duro para cultivar discípulos excelentes, dejar que hereden nuestras creencias y cultivar un guerrero fuerte y sobresaliente para la tierra. Las palabras de Mutaito fueron como un rayo que sacudió la mente de Ayaka. Sí, no importa cuál sea el enemigo en el futuro, incluso sin las cadenas de Dragon Ball, puedo dejar suficiente fe para el futuro. Reúnete con Zeta Fighter. De repente, Ayaka se volvió de mente abierta y de mente abierta, y la depresión y la confusión anteriores desaparecieron. Sí, aunque no existe la función de resurrección de Dragon Ball, si está inteligentemente diseñada, debería poder alcanzar el objetivo final de derrotar a Majin Buu en general. Entonces creemos un mundo nuevo. Ayaka le dijo a Mutaito solemnemente. Mutaito asiente levemente con una sonrisa, para poder lidiar con la existencia que puede parecer más malvada que el rey Piccolo, ahora tenemos que comenzar a planificar el futuro. Mutaito reúne su propio disco, arregla y arregla, comienza a coleccionar ampliamente la disciplina, rompe los estereotipos del artista marcial, enseña su propia habilidad única, para cultivar el mejor disco. Bajo la guía de Mutaito, el joven maestro Rossi y el maestro Shen mejoraron gradualmente el reino de las artes marciales, y no hubo ningún incidente que luego se volviera el uno contra el otro debido a la muerte de Mutaito. El tiempo pasó lentamente, Ayaka sabe que se acerca el día en que deja este mundo. También planea dejar algo para prepararse para que este mundo se enfrente a extraterrestres y criaturas malvadas en el futuro. Después de todo, fue por mi propia negligencia que el futuro era incierto. Mutaito vio a Ayaka sacar una olla arrocera eléctrica y preguntó inexplicablemente. ¿Qué estás haciendo con la olla arrocera eléctrica? Siento que pronto dejaré este mundo y regresaré al mundo original, quiero dejar algo para este mundo, al menos puede jugar un papel en los cambios futuros. Ayaka dijo con una sonrisa. Pon la olla arrocera eléctrica en el medio del patio, Ayaka extiende el brazo y respira hondo. La vitalidad condensada en forma de media luna cortó en su mano, puh. Apareció una cicatriz en un brazo blanco, y la sangre goteó por el brazo y cayó en un frasco que ya había sido preparado. Ayaka, ¿qué estás haciendo? Mutaito preguntó con horror y confusión. Ayaka ignoró la pregunta de Mutaito, soportó el dolor de la herida y llenó el frasco con su propia sangre. Al final, rápidamente puso el frasco en la olla arrocera eléctrica y luego usó su ki. En un instante, Ayaka soltó un suspiro. Ayaka condensó cuidadosamente una bola de energía dorada, puso la bola de energía dorada en el frasco y luego la selló contra la olla arrocera eléctrica. Ola de contención malvada. Ayaka condensa el aura con una mano y usa la Evil Containment Wave contra la olla arrocera eléctrica. Un largo dragón azul serpenteó hacia la olla arrocera eléctrica y se alejó corriendo. La Evil Containment Wave emite una luz brillante, lo que hace que las personas tengan que cerrar los ojos. Con un sonido de pen, la Evil Containment Wave golpeó la olla arrocera eléctrica y selló el frasco que contenía la sangre de Ayaka de inmediato. Ayaka tomó la olla arrocera eléctrica con su propia sangre sellada en el suelo, se limpió el sudor de la frente, la herida en su brazo dejó de sangrar debido a su poderosa habilidad de curación, y no tardará mucho en repararse. Mutaito dio un paso adelante con preocupación y extendió la mano para tomar la olla arrocera eléctrica entregada por Ayaka. Ayaka dijo. No te preocupes, tengo una capacidad de recuperación muy fuerte y la lesión en mi brazo pronto sanará. Dragon Ball Legend of Ayaka capítulo 33. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Tan pronto como Ayaka terminó de hablar, la herida en su brazo brilló con una luz dorada, y luego, en la mirada sorprendida de Mutaito, algunas pequeñas bolas de carne crecieron de la herida. La bola de carne siguió moviéndose, lentamente haciéndose más larga, provocando una ligera sensación de picazón, y poco a poco apareció un brazo impecable. U. Ayaka sacudió su brazo curado por la herida. Había un leve brillo fluyendo sobre la piel de Jade blanco, pero debajo de la piel que parecía romperse con un dedo, había una intensidad asombrosa. Mutaito vio la capacidad de recuperación de Ayaka con sus propios ojos y abrió la boca con sorpresa. Nunca ha visto a nadie curarse de la herida en tan poco tiempo. Mutaito negó con la cabeza con una mirada incomprensible, ya veo, eres el verdadero monstruo. Ayaka sonrió y estaba muy satisfecha con su capacidad para recuperarse. Aunque esto consumirá gran parte de su energía en poco tiempo, arrastrar un muñón para luchar con otros no es tan bueno como luchar con un cuerpo sano y con todas sus fuerzas. La noche que había esperado era la correcta. Efectivamente, su capacidad de recuperación se fortalecerá gradualmente a medida que aumente su fuerza. Con su capacidad de recuperación actual, casi no es peor que Namekian. Ayaka acepta todas las palabras de Mutaito, todavía tiene una comprensión muy clara de sí misma. Soy realmente un monstruo ahora, y todavía soy un verdadero monstruo no muerto. Sin embargo, realmente me gusta ser un monstruo así. Ayaka le entregó la olla arrocera eléctrica que tenía en la mano. A Mutaito, su rostro dijo solemnemente, tengo la inmortalidad. Mientras exista una célula, se puede regenerar indefinidamente. La botella sellada en esta olla arrocera eléctrica contiene mi muestra de sangre. En teoría. Se puede decir que soy yo. Solo porque mi deidad existe, entonces no puedo transformarme en otro yo, pero cuando deje este mundo, esta muestra de sangre debería convertirse en el nuevo Yaka y convertirse en mi avatar. Ya he inyectado suficiente vitalidad en la muestra de sangre. Espero que salves esta olla arrocera eléctrica. Cuando haya un mal irresistible en el futuro, abrirás este sello y liberarás mi avatar. Mutaito se hizo cargo solemnemente de la olla arrocera eléctrica con Ayaka avatar, y dijo solemnemente, no te preocupes, Ayaka, la salvaré. En este momento, Ayaka recordó que este mundo Yakami ya no existe, y un nuevo Kami tiene que ser reelegido. Entre los humanos, Mutaito es un muy buen candidato. Señor Mutaito, ¿ha estado en la Torre Corín? Preguntó Ayaka. ¿Torre Corín? Mutaito negó con la cabeza. Aunque no sé por qué Ayaka se preguntó a sí mismo sobre la Torre Corín, todavía respondió. Conozco la tierra sagrada de Corín, donde la leyenda es la tierra sagrada de las artes marciales, pero desafortunadamente nunca he estado en la Torre Corín. Ayaka espera que Mutaito pueda ir a la Torre Corín y convertirse en el nuevo Kami, por lo que dijo. En la Torre Corín en la tierra sagrada de Corín, Corín vive en ella, esa es la existencia de artes marciales no inferiores al Señor, y está Kami sobre la Torre Corín. ¿Kami? ¿Es el dios quien te trajo a esta edad? Mutaito preguntó sorprendido. Sí, Kami es el Kami de la tierra, responsable de proteger el orden en la tierra. Kami y el rey Piccolo son originalmente uno, pero Kami no puede sacar al rey Piccolo del reino de los mortales por alguna razón, así que déjame eliminar al rey Piccolo. Ayaka dijo su secreto sobre Kami, pensando que Kami en este mundo había desaparecido, y su rostro estaba un poco perdido. Kami y el rey Piccolo son uno, y la muerte del rey Piccolo significa que el Kami de la tierra ha desaparecido. Por lo tanto, sugiero que Mutaito primero mientras viva en la Torre Corín, tal vez puedas heredar el asiento de Kami. Mutaito siente una sincera admiración por Kami, quien protegió la tierra y voluntariamente desapareció con el rey Piccolo, pero no está interesado en el asiento de Kami. Mutaito negó con la cabeza y rechazó la sugerencia de Ayaka, no tengo la idea de convertirme en un dios. Ayaka sabe que Mutaito es un artista marcial que se dedica a las artes marciales, y solo tiene una búsqueda diferente de las artes marciales. Señor Mutaito, después de convertirse en Kami, tiene la oportunidad de conocer a Lorcai, quien está a cargo de toda el área norte. Lorcai es un destacado maestro de artes marciales. Mientras pueda obtener la guía de Lorcai, estará en artes marciales. Habrá un gran avance. Vera Mutaito parece estar un poco conmovido, por lo que Ayaka continúa persuadiendo. Después de convertirse en Kami, el señor Mutaito ya no es una carne mortal de cuerpo físico, cuando llegue el momento tendrás una vida útil mucho más allá de la gente común, para que puedas mejor protege la tierra. Por la paz de la tierra, tú también tienes que ser Kami. Ella continuó hechizada. Después de las constantes sugerencias de Ayaka, la actitud de Mutaito finalmente se aflojó. Vaciló y dijo. En este caso, está bien, iré a la Torre Korin. Al ver a Mutaito, finalmente aceptó ir a la Torre Korin, Ayaka su rostro se relajó, mientras Mutaito esté dispuesto a ir a la Torre Korin, es básicamente seguro que se convertirá en el nuevo Kami. Unos días más tarde, Mutaito tomó la olla arrocera eléctrica con el brazo de Ayaka y se dirigió a la Torre Korin, y entregó el dojo marcial a los dos discípulos, el maestro Rossi y el maestro Shen. Al ver que todo ha sido arreglado, Ayaka puede dejar este mundo sin preocupaciones. Mutaito se convierte en el nuevo Kami, Martial Dojo cultiva al artista marcial, además de su propio avatar sellado. Incluso si aparece un enemigo poderoso en el futuro, debería poder enfrentarse a él. Razón por la que quiero sellar la muestra de sangre en la olla arrocera eléctrica con la Evil Containment Wave, principalmente porque no quiero que se transmitan mis propios genes. Si hay un cierto doctor aquí, puede ser antes de la aparición de Majin Buu. Los combatientes conocieron a sus robots clonados. Conozco a mi anormal Ayaka, y se puede decir con certeza que con su físico que desafía al cielo, cuanto más poderoso te vuelves en la etapa final, cuando llegue el momento, solo tú puedes derrotarte a ti mismo. Aunque el robot clonado puede no tener las mismas características que Ayaka, el linaje de Saiyan es indudable. Incluso si es un poco ligero debido a sus características, es el Saiyan Bloodline mejorado, que tiene el potencial de superar a la mayoría absoluta del Saiyan puro. La olla arrocera eléctrica le pidió a Mutaito que la trajera a Delo Coat. Mientras sea el momento adecuado, Ayaka Avatar nacerá. En ese momento debes decirle a Avatar, no andes en la etapa inicial para evitar la exposición genética. Ella no es la deidad, naturalmente no tiene las características de la inmortalidad, solo tiene una vida útil infinita y una capacidad de curación super fuerte, por lo que a mitad de camino no debe morir, no puede matar el cuerpo como la deidad. Ayaka también se despidió del maestro Rossi y de ellos, y emprendió el viaje sola. Hace 300 años, el paisaje era mucho mejor que el tiempo de Ayaka. Ayaka también aprovechó la oportunidad para relajarse y comenzó a realizar un recorrido panorámico. Después de otras tres semanas, apareció una enorme formación mágica a los pies de Ayaka, la luz de formación mágica brilló y se produjo una gran cantidad de humo. Cuando el humo se disitó, Ayaka ya había dejado este mundo. Sobre la torre Corín, la habitación secreta del mirador. El señor Popo controla la máquina en su mano y cuidadosamente trae a Ayaka de regreso. Auge. Hubo una gran explosión en la habitación secreta y un humo espeso llenó la habitación, lo que obligó al señor Popo a salir de la habitación y al pasillo. Tos, tos. Señor Popo, ¿cómo hizo tanto humo? Ayaka frunció el ceño y salió del humo, tapándose la boca con una mano, y dijo con cierta insatisfacción. Uh, la máquina ha sido inútil durante mucho tiempo, y algunas partes están empezando a envejecer. Parece que el señor Popo reconstruirá una. El señor Popo miró a la niña saliendo de la espesa niebla, su rostro dijo con calma. Estaba sentado en este auto antiguo a través del espacio-tiempo. Me siento un poco asustado, no importa cómo lo piense. Si se rompe a mitad de camino, ¿no me olvidarían en un rincón? Cami en el costado vio a Ayaka y preguntó. Ayaka, ¿cómo está el rey Piccolo? Ayaka se enderezó la ropa, peinó su hermoso cabello y dijo con una leve sonrisa. Depende de mí, puedes estar seguro de que el rey Piccolo ha sido eliminado por mí. Cami volvió su mirada hacia el señor Popo, y el señor Popo dijo afirmativamente. Según mi detección de Ayaka, ella mató al rey Piccolo. ¿Qué, detección? El señor Popo se instaló una cámara. Ayaka tenía un susto, la tez era fea mirando al señor Popo, con un aura de horror en su cuerpo. El señor Popo vio que Ayaka tiene una tendencia loca, y rápidamente explicó. Ayaka jovencita, no te enojes, esto es todo lo que vi a través de la pantalla de la máquina del tiempo, y no te monitoreé específicamente. Luego, el señor Popo señaló con el dedo la pantalla que se había convertido en un fragmento. Ahora en el cuerpo de Ayaka se relajó, afortunadamente, era sólo el monitor, y no les permitió escuchar lo que dijo. De lo contrario, todos sus secretos quedarán expuestos. Parece que deberíamos prestarle atención en el futuro y podemos te hablo casualmente. Ahora. El señor Popo exhaló un suspiro de alivio cuando el aura de Ayaka desapareció. Estaba realmente sorprendido por el aura aterradora de Ayaka. Dragon Ball Legend of Ayaka capítulo 34. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Afirmado por el señor Popo, Kami sabía que el rey Piccolo había sido eliminado por Ayaka, y una expresión complicada apareció en su rostro. Kami miró hacia Ayaka y dijo en un tono serio. Ayaka, ya que mataste al rey Piccolo, pasaste la prueba. ¿La prueba? Ayaka se quedó perpleja mirando hacia Kami, es una prueba para Kami dejarse matar al rey Piccolo, entonces ¿qué es probarse a sí mismo? El señor Popo vio que Kami estaba listo para contar la historia, así que comenzó a hablar y dijo. Esta es la prueba de la elección del sucesor de Dios. Después de que Kami y el señor Popo lo afirmaron unánimemente como el sucesor de Kami. Ayaka se asustó y se convirtió él mismo en sucesor de Kami. Y parece haber pasado la prueba, no significa. Déjame ser Kami. Ayaka miró con los ojos muy abiertos, dijo insondable. Simplemente ayudó a Mutaito a heredar el cargo de Divine. Inesperadamente, cuando regresó a su mundo, Kami planeó dejarse heredar la posición divina. Para ser honesta, Ayaka no pensó en convertirse en Kami, nunca consideró esta probabilidad desde el principio hasta el final. Sí, quiero que seas el nuevo Kami de la Tierra. Kami tiene una expresión seria y dijo solemnemente. No estoy calificado como Kami. Deja que el mundo entre en pánico. Después de ver al rey Piccolo con tus propios ojos, deberías conocer mi relación con Piccolo, ¿verdad? Ayaka asintió, naturalmente sabe que Piccolo y Kami son uno. Al ver que Ayaka asintió con la cabeza, Kami continuó. El rey Piccolo está en problemas en el mundo mortal. Esto fue causado por mí solo. Este es mi abandono del deber como Kami. Es una lástima que no haya podido heredar la posición divina de tantos años. Hijo de humano, hasta que aparezcas Ayaka. Kami fijó su mirada en Ayaka, hay demasiadas existencias en el universo más poderosas que los terrícolas. Tienes un poder más fuerte que yo y puedes hacerlo mejor. Proteger la Tierra es muy importante. Más importante aún, aunque no eres terrestre, tienes un buen corazón. A través de la observación de ti durante los últimos años, sé que tú también amas este planeta. Entonces, espero que puedas convertirte en el nuevo Kami de la Tierra. Kami dijo con firmeza. Frente a los ojos ardientes de Kami, Ayaka no sabía cómo negarse. Esas palabras que dijo parecían ser las que le dijo a Mutaito, no podía abofetearse. ¿No es el señor Popo más adecuado para ser Kami? Ayaka dijo, aunque no se resiste a ser el Kami de la Tierra. Pero no puedo estar atado a la Tierra. Ayaka todavía tiene metas ambiciosas. Imposible siempre se ha quedado en la Tierra. El señor Popo es el sirviente de las generaciones pasadas Kami. Él es el responsable de proteger de lo Kout. No puedes convertirte en Kami. El señor Popo explicó, Kami y los sirvientes Kami tienen una clara división del trabajo. Kami protege la Tierra, y el sirviente de Kami protege de lo Kout. No puede haber un traspaso. Pero, soy imposible quedarme en de lo Kout, y puedo dejar la Tierra a menudo. Ayaka dijo avergonzada. Pero Kami no planeaba renunciar a Ayaka, diciendo, está bien. Todavía me quedaré en de lo Kout. Solo te doy la herencia del asiento de Kami. Cuando dejes la Tierra, el señor Popo y yo nos ocuparemos de la Tierra. Solo tienes que presentarte para proteger la Tierra en un momento crítico. Dado que Kami ya ha dicho lo que dijo, y la Tierra tendrá que cuidar de sí mismo y de los demás en el futuro, Ayaka tampoco se negó y accedió felizmente. Bueno, prometí convertirme en el Kami de la Tierra. Cuando Ayaka prometió convertirse en crear Kami, Kami y el señor Popo sonrieron. Están felices desde el fondo de sus corazones de poder elegir a un Kami tan joven y sobresaliente para la Tierra. A continuación, el señor Popo llevó a Ayaka al baño de de lo Kout y dejó que Ayaka limpiara. Tumbada en el baño, Ayaka tocó su muslo carnoso y delicado como un cordero, y pensó mareada. ¿Va a ser Kami? Baño después de eso, Kami llevó a Ayaka a una habitación en la parte inferior de de lo Kout, donde dormían las generaciones pasadas Kami-Sul. Kami respetuosamente se inclina ante el ranking de generaciones pasadas Kami una tras otra, y luego dijo solemnemente. Generaciones pasadas Kami mayor, esta generación de Kami-Body ha seleccionado ahora a la nueva Kami Ayaka. Sacrificio a los ancestros. Mientras hablaba, Kami empujó a Ayaka para que se arrodillara. De repente, Ayaka pareció ver el alma de las generaciones pasadas de Kami separarse de la posición de la carta y luego girar a su alrededor. Un aura peculiar emerge de esas posiciones espirituales y entra en su cuerpo. Una sensación infinitamente refrescante surge en la mente, y Ayaka siente que todo el cuerpo es una alegría indescriptible y cálida. Los codiciosos absorben estas auras peculiares, y el cuerpo de Ayaka hace un sonido crepitante como petardo soplando en sus oídos. Kami no interrumpió a Ayaka porque sabía que Ayaka estaba aceptando la herencia de generaciones pasadas de Kami. Ayaka aceptó el poder de herencia de Kami y sintió que su cuerpo de repente se volvió más fuerte, y había una sensación de comodidad indescriptible en todo su cuerpo. Ayaka se puso de pie, estiró los brazos, y la simple acción contenía un poder infinito, de repente hizo girar el torbellino y el viento rugió, como un caballo salvaje que huye, queriendo correr libremente. Kami sintió el aura majestuosa que emanaba del cuerpo de Ayaka, y no pudo evitar sentir frío por todas partes, como si de repente estuviera decenas de grados bajo cero. Kami le gritó ansiosamente a Ayaka. Detena Ayaka, este es el lugar donde duerme Kami las generaciones pasadas. No puede ser tan grosero. De hecho, está muy feliz en su corazón. El nuevo Kami es cada vez más grande. La tierra es más segura. Ayaka se rió lo siento, recobrando la compostura se acercó a inclinarse y disculparse ante la tablilla de generaciones pasadas de Kami. Después de dejar la tumba de Kami, Kami le dijo a Ayaka. Ayaka, serás el Kami de la tierra a partir de ahora. Te enseñaré cómo usar la habilidad de Kami en los próximos días. Ayaka asiente con una sonrisa. Justo después de aceptar la herencia de Kami, Ayaka descubrió que su nivel de poder alcanzó los 180.000. 180,000 Power Level, realmente alcanzó el poder de batalla de alto nivel del universo. En el trabajo original, el poder de Son Goku cuando llegó al planeta Namek era similar, y lo alcanzó cuando tenía sólo 15 años, lo que hizo que el estado de ánimo de Ayaka fuera especialmente cómodo. Kami, siento la existencia de otro mundo, que está lleno de falta de vida. Ayaka dijo, Kami respondió. Ese es el mundo del otro mundo, Kami puede comunicarse entre el mundo viviente y el mundo del otro mundo. Cuando llegue el momento, te llevaré a visitar al señor Rey Yema. Kami le dijo a Ayaka de nuevo. Ayaka, ya eres Kami, así que no necesitas llamarme Kami, llámame Bodie Old Kami. Está bien, Bodie. Dijo Ayaka. El nombre de Bodie, Ayaka, no se ha escuchado en el trabajo original. Creo que es el propio nombre de Kami. En los próximos días, Old Kami Bodie le enseñó a Ayaka cómo usar la habilidad de Kami. Después de las enseñanzas del viejo Kami, Ayaka descubrió que la habilidad de Kami es más como el poder mágico de un mago, y un poco como un superpoder, pero esta habilidad puede ser heredada, y no hay otra forma de aprender que no sea la herencia. Dado que Old Kami es Namekian, y las propias habilidades de Namekian son increíbles, no perdió la habilidad de Kami. Después de que Ayaka dominó familiarmente la habilidad de Kami, el viejo Kami llevó a Ayaka al otro mundo para encontrarse con el Rey Yemalor, quien estaba a cargo de la muerte del Área Norte. Dragon Ball Legend of Ayaka capítulo 35. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Cuando vi por primera vez al Rey Yemal, Ayaka se asustó por su enorme cuerpo. Nunca pensé que King Yemal fuera tan grande como una obra original. Ayaka tiene una buena relación con el Rey Yemal basada en su apariencia y una boca pequeña habladora. A menudo hace que el Rey Yemal se ría de buena gana. Se considera que Ayaka es la mejor relación con el Rey Yemal en la historia de la Tierra. Kami está aquí. Cuando Ayaka estaba a punto de regresar a Living World, el Rey Yemal la envió especialmente fuera del Gran Salón, lo que hizo que el viejo Kami, que nunca había recibido tal trato, sintiera envidia y odio en su corazón. Ayaka se quedó en The Lockout durante unos meses. Bajo el liderazgo del señor Popo, Ayaka se familiarizó completamente con la estructura de The Lockout y gradualmente se convirtió en un Kami calificado. Hoy, Ayaka debe ir al Reino de los Mortales. Le había prometido a Son Goku que regresaría a Kame House en uno o dos años, pero debido a varios retrasos, ha estado ausente durante casi tres años. En otro año, Son Goku cumplirá doce años. En ese momento, comenzará la trama. Debes encontrar el Dragon Ball de cuatro estrellas antes de eso, y luego llevar a Son Goku de regreso al Monte Paozú y esperar la llegada de Bulma. Nunca pensé que había estado en Dragon Ball World durante quince años, y la trama se llevará a cabo a continuación. Ayaka pensó con emoción, acariciando suavemente. Con su cuerpo en crecimiento gradual y su piel clara y acuosa, Ayaka sintió que su cuerpo se volvía cada vez más atractivo. En este momento, el corazón de Ayaka comenzó a angustiarse. Ante un cuerpo tan bello, pequeño, bello y delicioso día y noche, se volvió cada vez más cariñoso por este cuerpo. Ayaka sintió que era cada vez más propenso al narcisismo. Justo cuando Ayaka se perdió, el viejo Kami Bodie se acercó a su lado. Ayaka, ¿escuché que quieres un reino mortal? Ayaka retomó su apariencia habitual y dijo. Sí, me despido de Son Goku. Han pasado tres años, y es hora de regresar y echar un vistazo. El viejo Kami asintió, siguió Ayaka y miró hacia el reino de los mortales. El viejo Kami le recordó a Ayaka. Después de tu reino mortal, debes ser comprensivo con la gente del reino mortal. Haz tu parte como Kami. Sé cómo hacerlo. Ayaka estuvo de acuerdo. Desde que aceptó la posición de Kami, Ayaka a menudo ha pensado en los problemas desde la perspectiva de Kami. Eso es correcto. El viejo Kami miró a Ayaka con un vestido casual ya la moda, recordando algo, y dijo. Tu ropa no es muy refinada. Espero que puedas cambiarte. Ayaka no pudo evitar poner los ojos en blanco y dijo impotente. Por favor, viejo Kami, no soy como tú, soy la primera mujer Kami en la tierra desde el comienzo de la historia. Sí. Está estipulado que la vestimenta de Kami debe ser la misma que la vestimenta de tu cuerpo. Ayaka dijo con algunas palabras irracionales, no estaba dispuesta a ceder ante el vestuario de su cuerpo. El viejo Kami suspiró y dijo. Bueno, puedes vestirte como quieras. Pero la marca de Dios no se puede dejar atrás. Diciendo, Old Kami extiende un dedo, frente a la ropa de Ayaka. Usa magia. Con un sonido de pu, una pequeña palabra Dios fue impresa en el interior del cuello de la chaqueta de Ayaka. También se usó una cazadora blanca de mujer Kami en los hombros, y las palabras Dios estaban impresas en el pecho y la espalda de la cazadora. Con magníficas ropas de moda y un rompevientos godes de aspecto valiente y formidable a tres centímetros de los hombros, Ayaka se ve más solemne y misteriosa. No es necesario que te pongas la cazadora Kami de esta mujer, pero los cuellos de tus cientos de abrigos deben tener la marca de Dios. Se. Ayaka asintió perezosamente, sacó toda su ropa, imprimió la palabra Dios en el cuello de la ropa y luego saltó del mirador. Mirando a la figura desaparecida, el viejo Kami sonrió y negó con la cabeza. Al pasar a través de la gruesa capa de rayos, Ayaka vio la parte superior esférica de la torre de la torre Corín. Pensando en Corín, que no lo había visto en unos años, Ayaka se detuvo y entró en la torre Corín. En este momento, Corín estaba probando el pescado marino dejado por Ayaka y vio a Ayaka aparecer en la torre Corín. Hola, mucho tiempo sin verte, Corín. Corín escuchó a alguien saludarlo, así que dejó el pescado fresco en su mano y volvió la mirada, solo para encontrar que Ayaka lo estaba mirando con una sonrisa. En. Corín vio la cazadora blanca Kami de Ayaka, miró con los ojos muy abiertos y ni siquiera supo cuando el pez en su mano cayó al suelo. Obviamente estaba sorprendido por el vestido de Ayaka. Corín señaló a Ayaka con su pata y dijo con incredulidad. Ayaka, tu ropa, ¿es la de Kami? Sí, Corín, es el nuevo Kami de la tierra. Ayaka asintió con una sonrisa, reconociendo su nueva identidad, y luego extendió una acción a Corín y lo sacudió, me ocuparé de ti de ahora en adelante. Corín miró a Ayaka con asombro, sí, la nueva identidad de Ayaka se siente insondable. La niña que acababa de escalar la torre Corín hace unos años, no la había visto en unos pocos años, y ahora se ha convertido en Kami. Ayaka, realmente me sorprendiste. Corín se calmó rápidamente y aceptó la nueva identidad de Ayaka. Ayaka sonrió, nunca pensó que sería Kami, así que le sonrió a Corín y dijo, esta es la elección del viejo Kami. Para ser honesto, incluso yo estaba asustado cuando lo estaba al principio. Inesperadamente, Kami me elegiría como su sucesor. Corina sintió, Ayaka tiene una fuerza tan fuerte, es razonable que Kami preste atención y sea seleccionada como la nueva Kami, pero no esperaba, ¿cómo pudo haberse convertido en Kami hace mucho tiempo? Solo quiero un reino mortal. Desde que pasé por aquí, iré a verte. ¿Qué tal si sabe el pescado? ¿Quieres que te traiga más la próxima vez? Cuando Ayaka dijo que traería más pescado, Corín se puso de pie y escuchó atentamente las palabras de Ayaka. Bueno, esos pescados saben muy bien. Si puedes, tráeme un poco más. Está bien, te traeré muchos peces la próxima vez. Ayaka asintió con una sonrisa de acuerdo, y luego saltó de la torre Corín y voló hacia el mundo humano. Corín miró las nupes de abajo y se lamió las patas, esperando la próxima llegada de Ayaka. Ayaka aterrizó rápidamente en el suelo, escondió su cazadora Kami con una sombra de poder divino, y luego sacó el radar del dragón y lo buscó. Ella recuperó la bola de cuatro estrellas de Son Goku y la bola de dragón de Ox King. Bip, bip. El radar del dragón rápidamente mostró la ubicación de las siete bolas de dragón. Después de un simple juicio, Ayaka eligió la Dragon Ball más cercana, y luego Sou se movió hacia Fli alejándose de la posición marcada en el radar. Con la fuerza actual de Ayaka, incluso si usa ropa pesada, todavía vuela muy rápido. No pasó mucho tiempo antes de que Ayaka llegara a una meseta con vegetación estéril y arena amarilla. Hay grupos de piedras en esta meseta, y pilares de piedra grandes y pequeños cubren toda la meseta. Debido a que está muy cerca de la playa desértica cercana, la diferencia de temperatura entre el día y la noche en la meseta es extremadamente grande, y el agua también es muy escasa, por lo que básicamente no hay vegetación en el desierto. Ayaka aterrizó en un grupo de rocas en el desierto, mirando la polvorienta meseta, frunció el ceño involuntariamente. Esta meseta pronto será un desierto, me temo que se convertirá en un desierto. Dragon Ball Legend of Ayaka capítulo 36. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La Tierra es un hermoso planeta azul celeste. El continente y el océano se distribuyen uniformemente en él. Las agradables condiciones climáticas y el mínimo daño humano han permitido que innumerables vidas se multipliquen en la Tierra. Pero incluso en el planeta que es tan apto para la vida, hay lugares extremadamente malos. El entorno de la meseta donde se encuentra Ayaka no es terrible, pero es mucho peor que en otros lugares. Hay una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche, y el agua también es muy escasa. No es muy adecuado para que sobreviva una gran cantidad de vida, pero siempre habrá alguna vida que pueda sobrevivir aquí. Rugido. Un enorme dinosaurio emergió de detrás de la pila de rocas, con la boca llena de saliva, rugiendo ante la demostración de Ayaka, tratando a Ayaka como una presa y abalanzándose sobre él. Ayaka miró al dinosaurio con saliva en la boca y le disgustó su imagen. Sus pies saltaron ligeramente para evitar el ataque del dinosaurio. Estallido. El pesado cuerpo del dinosaurio golpeó el pilar de piedra en el frente, emitiendo un fuerte sonido, la tierra tembló y las rocas dispersas cayeron rodando desde arriba. Aplastó la cabeza del dinosaurio, aplastó su cerebro. El dinosaurio negó con la cabeza, se movió hacia Ayaka y atacó. ¿Son los dinosaurios animales tan estúpidos? Ayaka se quedó sin palabras mirando a los dinosaurios que continuaban atacándola. Recuerdo que cuando Piccolo se llevó a Song Gohan para entrenar, también había un dinosaurio que persiguió a Song Gohan y quería tratar a Song Gohan como comida, pero Song Gohan le cortó la cola y la asó. Ya que te atreves a perseguirme, debes estar preparado para ser golpeado. El cuerpo de Ayaka brilló y desapareció del pilar de piedra, dejando algunas imágenes residuales, en un destello, en el aire a una velocidad muy rápida, y ha venido pasando por debajo del dinosaurio, ¡bang! Un puño golpeó la barbilla del dinosaurio, y el dinosaurio lanzó un grito bajo de wuuu y se desmayó con los ojos abiertos. Aunque era grande, su fuerza era tan baja que cayó de dos en dos. Alevemente tocó el suelo, Ayaka le acarició el cabello, mirando al dinosaurio desmayado y dijo, Ayaka no quería. Después de asarlo, dejó al dinosaurio y se fue. Mucho después de que Ayaka se fuera, el dinosaurio se levantó del suelo y luego miró con horror la dirección que Ayaka había dejado, se movió hacia la otra dirección y huyó. Ayaka aterrizó en un arbusto marchito. Pulsa el botón del radar del dragón para ampliar el mapa. El radar muestra que Dragon Ball está cerca. Está cerca de aquí. Ayaka buscó mucho el entorno circundante, buscando un lugar donde Dragon Ball pudiera esconderse. Sin embargo, después de buscar durante mucho tiempo, sin encontrar ningún rastro de Dragon Ball, Ayaka cortó los arbustos muertos y se adentró en los arbustos. Después de dividir casi la mitad de los arbustos, Ayaka vio un destello de luz en un grupo de arbustos. Lo encontré. Saltó hacia adelante y llegó a los arbustos. Una bola de dragón de color rojo anaranjado quedó atrapada entre las ramas de los árboles de los arbustos, reflejando el brillo del sol. Abrió la rama del árbol y tomó la Dragon Ball en su mano. Ayaka descubrió que esta Dragon Ball no era la bola de cuatro estrellas de Son Goku. No es un baile de cuatro estrellas, solo devuélvele esto a Ox King. Ayaka recibió la bola de dragón en su bolso y sacó el radar del dragón para buscar el siguiente. Donde está la bola de dragón, hay dos pitidos y otras seis señales de bola de dragón se muestran en el radar. El cuerpo de Ayaka vuela ligeramente hacia arriba, moviéndose hacia la cercana Dragon Ball y se va volando. El silbido del viento Ulu se escucha de vez en cuando en mis oídos, mis mejillas están frías por el fuerte viento, y el hermoso cabello esparcido también está soplando en el viento. Voló sobre la jungla y la meseta, y gradualmente llegó a un lugar relativamente plano. Ayaka continúa volando hacia adelante y entra en un cañón con estructura de roca. Hay grietas entrecruzadas en el suelo del cañón. Algunas de las grietas son delgadas y sin fondo. Los barrancos verticales y horizontales forman bloques independientes. Las secciones de roca se apilan unas sobre otras y las partes de los bordes se desgastan y se vuelven frágiles bajo la erosión de la lluvia, el viento y las heladas. Es problemático encontrar Dragon Ball aquí. Ayaka se enfrenta al barranco entrecruzado por todas partes, con un sentimiento de adormecimiento en su corazón. Estas grietas son gruesas y delgadas. Solo tienen el tamaño de un puño, y todos ellos no tienen fondo, a unos 10 metros de profundidad. Si la bola de dragón cae por una grieta en una zanja profunda, será muy problemático sacarla. Abre el mapa de radar del dragón al máximo, en la pantalla del radar. El triángulo rojo muestra una señal de bola de dragón. Parece que Dragon Ball realmente cayó por la grieta. Ayaka sonrió amargamente. Para obtener Dragon Ball, debes atravesar todo el cañón. Ayaka voló lentamente en el aire y se detuvo a una distancia de 1,000 metros del suelo. Una mano condensa el ki del cuerpo, y el ki que surge en el cuerpo estalla repentinamente, fluyendo desde todas las partes del cuerpo hasta la palma de la palma, condensándose en una onda de energía en la palma de la palma, todo el brazo de Ayaka emite deslumbrantes rayos de luz y el puño en alto. Onda de energía al suelo. Silbido. En el cielo un rayo de onda de energía azul descendió del cielo, y la onda de energía azul rugió como un tigre, corriendo hacia adelante con el aura arruinada, y golpeó el cañón imparablemente. Auge. La onda de energía golpeó el suelo e hizo una gran explosión omnisciente. Las explosiones ensordecedoras fueron acompañadas de deslumbrantes rayos de luz que asaltan los sentidos, deslumbrante luz deslumbrante la gente tiene que cerrar los ojos. La tierra se balanceaba constantemente, muchas rocas volaron al aire y la onda de choque generada por la explosión barrió todo a una velocidad muy rápida y pronto inundó todo el cañón. La explosión produjo una enorme nube en forma de hongo que cubrió todo el cielo, y el poderoso torbellino levantó polvo y arena volando en el cielo, y un gran cambio que era difícil de mirar directamente a simple vista se realizó en el cañón, y cambió instantáneamente. La estructura del gran valle. La tormenta frenética y furiosa amainó gradualmente, el humo espeso disminuyó lentamente, la vista se volvió clara nuevamente y el objetivo era una tierra irreconocible. El desfiladero formado por barrancos de rocas ha sido arrasado hasta el suelo. Está cubierto de hoyos y hoyos de diferentes tamaños. Algunas hebras de humo todavía flotan en el suelo, como si estuvieran experimentando un día del juicio mundial. Ayaka aterrizó lentamente y se paró en una tierra de ruinas. Parece haber jugado con fuego, mirando el cañón que ha sido arrasado, Ayaka se sorprendió, sin prestar atención, la potencia de fuego ahora parecía demasiado fuerte, Dragon Ball no debería haber sido destruido, ¿verdad? Saque el radar del dragón y detéctelo con cuidado. Afortunadamente, la señal de Dragon Ball se muestra rápidamente en el radar. Ayaka suspiró. El ataque de ahora no destruyó la bola de dragón, de lo contrario Ayaka tendría que encontrar al viejo Kami para crear bolas de dragón nuevamente. Toda la tierra ha sido arrasada y no es fácil encontrar la bola de dragón, pero afortunadamente, en la explosión de hace un momento, la bola de dragón ha sido noqueada y es mucho más conveniente encontrarla. Ayaka encuentra la ubicación aproximada y luego usa la onda de energía para bombardear continuamente. Esta vez, Ayaka controla el formidable poder de la onda de energía y sólo abre un agujero de más de un metro de profundidad cada vez. Pronto, Dragon Ball fue destruido por Ayaka. Atrapa la bola de dragón volando en el cielo, Ayaka observó cuidadosamente la cantidad de estrellas en ella. Seis planetas. Ayaka está un poco decepcionada. La bola de dragón encontrada esta vez no es la bola de cuatro estrellas de Son Goku. Pon con cuidado los seis planetas en la bolsa y vuela. Sal de esta área y continúa volando en la dirección que muestra el radar del dragón. Mientras Ayaka continuaba volando, el cielo se oscureció gradualmente y Ayaka aterrizó cerca de un lago boscoso. Estallido. Deseche las cápsulas, saque su vida de lujo de las cápsulas y luego entre al baño para abrir el agua caliente, tomar una ducha caliente y lavarse todo el polvo de su cuerpo. Dragon Ball Legend of Ayaka capítulo 37. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Después de tomar un cómodo baño por un rato, Ayaka salió del baño envuelta en una yukata y tomó un secador de pelo para secar su cabello mojado. A pesar de que sólo estaba usando una simple yukata, el exquisito cuerpo de Ayaka también era muy obvio. El yukata delgado y suave no puede ocultar el pecho orgulloso. La piel blanca como la nieve en el pecho está expuesta, y los dos muslos blancos, sedosos y carnosos recién salidos del yukata, ese tipo de belleza. La suavidad del baño y la timidez que se mueve débilmente hacen que los latidos del corazón aceleren el hervor de la sangre. Soplando su cabello, Ayaka rápidamente se quitó su yukata, fue al dormitorio, sacó un conjunto de ropa interior blanca y se lo puso. Frente a un cuerpo tan encantador, Ayaka descubre que cuanto más se alarga, más atractivo se vuelve. A la larga, casi se convertirá en un narcisista. Arrastrándose lentamente en la colcha, cubriéndose la cabeza, luego se quedó dormido. Segundo día, el sol entró por la ventana, Ayaka se levantó, se vistió y luego fue al baño a lavarse brevemente. Después de comer temprano, Ayaka convirtió la villa en una cápsula y la guardó, luego sacó el radar del dragón para mirar. ¿Y? Ayaka descubrió que la señal de la bola de dragón mostrada en el radar había cambiado un poco. Además de la señal que estaba buscando, Ayaka descubrió que una bola de dragón se acercaba a una velocidad de 3000 kilómetros cada hora. Se espera que pase aquí en 10 minutos. ¿Alguien consiguió esta bola de dragón y está en un vuelo de alta velocidad? Ayaka tiene la intención de abandonar temporalmente el dragón ball que estaba buscando y esperar al que se acerca. Pasaron 10 minutos rápidamente, y desde lejos, Ayaka vio algo volando hacia aquí, algo está volando aquí. Uy. Una sombra roja pasó volando por el cielo y rápidamente se alejó. Aunque el tiempo de vuelo fue muy corto, Ayaka ya había visto lo que era. Mercenary Tao resultó ser el primer asesino Mercenary Tao, el hermano menor del maestro Shen. Ayaka se sorprendió un poco al ver a la persona que pasó volando, esa persona en realidad hizo que el primer asesino Mercenary Tao fuera llamado bajo el cielo, Mercenary Tao vuela en el cielo mientras está de pie sobre un pilar de concreto. Ayaka rápidamente sacó el radar del dragón, que mostraba que una bola de dragón se alejaba rápidamente. Dragon Ball está en Mercenary Tao. Ayaka pensó con certeza. Aunque no sé por qué hay una Dragon Ball en Mercenary Tao, ya que golpea a Mercenary Tao, no deberíamos dejar que se escape. El cuerpo flotó suavemente, y Ayaka aceleró, moviéndose hacia la persecución del mercenario Tao. Mercenary Tao, como el primer asesino bajo el cielo, es una de las pocas potencias incomparables que pueden ser convocadas junto con el maestro Rossi. Es incluso mejor que el maestro Rossi. En el trabajo original, Mercenary Tao aceptó la comisión del ejército de la cinta roja. El dragón Ball que arrebató a Son Goku fue derrotado más tarde por Son Goku que subió a la torre Korin. La velocidad de vuelo de Ayaka era más que un poco más rápida que Mercenary Tao. No pasó mucho tiempo para alcanzar el pilar de hormigón sobre el que estaba parado Mercenary Tao, y luego saltó sobre el pilar de hormigón. De repente, al ver a una chica saltando sobre su pilar de hormigón, Mercenary Tao no pudo evitar estar un poco sorprendido, y dijo en un tono profundo. ¿Quién eres, atrévete a enviarme automáticamente a First Assassin Mercenary Tao? Ayaka sonrió levemente y no respondió a la pregunta de Mercenary Tao, pero escondió suavemente sus pies, un estallido de energía con un poder explosivo extremadamente poderoso estalló repentinamente de las plantas de los pies de Ayaka, y luego todo el pilar de concreto se sacudió violentamente y levántese. Repentinamente. Los pilares de cemento se rompieron y se convirtieron en polvo volando por todo el cielo. La energía que brota de las plantas de los pies de Ayaka es poderosa y destructiva, destruye internamente la estructura de la columna de cemento y hace que la columna de cemento se descomponga en arena y polvo. Mercenary Tao saltó al suelo en el momento en que el pilar de hormigón se desintegró, y cayó al suelo después de dar varios saltos mortales en el aire, con una mirada de horror en la chica que miraba no muy lejos. Ayaka aterrizó lentamente en el lado opuesto de Mercenary Tao con Dancing Skiar, sonriendo tranquila y tranquilamente. Mercenary Tao, deberías tener una cuenta como esta en tu cuerpo. Ayaka sacó una Dragon Ball de la bolsa y preguntó con una sonrisa. Atrévete a hablarle así a este señor, la niñita está realmente cansada de vivir. Si te conoces, sal de mí. Mercenary Tao frunció los labios y mostró una expresión de desdén, pero secretamente conmocionado en su corazón, completamente protegido y vigilado, listo para actuar en cualquier momento. Ayaka negó con la cabeza en secreto, cómo podría no ver la hostilidad de Mercenary Tao, con una mirada impotente, y dijo, originalmente se planeó que se resolviera pacíficamente, Mercenary Tao, estás demasiado desinteresado. Mercenary Tao vio la actitud imprudente de Ayaka hacia él, arqueó las cejas, su rostro se puso sombrío y el aura asesina en su cuerpo estalló instantáneamente, haciendo que la temperatura circundante pareciera descender varios grados. Se extendió un olor a sangre. Ayaka siente el aura asesina impregnando su entorno. Ella no puede evitar fruncir el ceño. No le gusta el olor oscuro y sangriento. Niña, se suponía que debía dejarte morir sin dolor porque eres muy hermosa, pero como no sabes lo que es bueno o malo, no culpes a este tío por hacer que incluso si deseas morir, no podrías morir. Hablando, Mercenary Tao atacó rápidamente a Ayaka, luego convirtió su palma en una espada, llevando un magnífico ejército con miles de hombres y caballos aura, atacando a una velocidad extremadamente rápida, el cuerpo brilló, se acercó a Ayaka y abofeteó a Ayaka con una palma. Vete al infierno, niña. Mercenary Tao gritó salvajemente, con la palma gigante en su mano abierta de par en par, llevando un aura asesina feroz, moviéndose hacia la cabeza de Ayaka y la aplastó. Polla. Cuando la palma gigante de Mercenary Tao estaba a punto de atacar la cabeza de Ayaka, el cuerpo de Ayaka brilló y toda la persona desapareció, y luego se acercó al lado de Mercenary Tao desde un ángulo insondable y la agarró con una pequeña mano libre en la palma de Mercenary Tao. Las palmas llenas de poder explosivo fueron agarradas con fuerza por las pequeñas manos blancas como la nieve de Ayaka, y el poderoso impacto terminó instantáneamente con un sonido amortiguado. Mercenary Tao miró estupefacto. La chica que tomó su poderoso ataque tiene una expresión de asombro en su rostro. ¿Cómo? El mercenario Tao no podía imaginar que una mano tan delgada tomara su propio ataque después. Quería deshacerse de los grilletes de la manita de Ayaka y retraer su palma, pero descubrió que las delgadas manos de la chica eran como una abrazadera de hierro. Agarrándose firmemente, Mercenary Tao no pudo evitar sorprenderse. ¿Es esta chica una experta incomparable de mundo oculto, que ha mantenido su juventud por alguna razón? Pensando en esto, el sudor en la cara de Mercenary Tao estalló instantáneamente. Ayaka no sabía lo que estaba pensando Mercenary Tao, sonrió y miró a Mercenary Tao, con los ojos llenos de burla. Mercenary Tao se recompuso, su ira ardió y su rostro se volvió más sombrío. Desde su debut, no se ha sentido tan insultado. Prometió hacerte pedazos a la chica frente a él, incluso si la otra parte es una experta sin igual, le dejó ver los métodos del primer asesino Mercenario Tao. Mercenary Tao luchando por atacar a Ayaka con sus piernas, sus piernas son muy rápidas, el fuerte ataque provoca un torbellino, sus piernas parecen haberse convertido en innumerables imágenes residuales. Aún así, Mercenary Tao todavía no podía atacar a Ayaka, y Ayaka lo evadió fácilmente, incapaz de atacar a Ayaka durante mucho tiempo, haciendo que Mercenary Tao se deprimiera gradualmente y una sensación de impotencia se elevó en su corazón. Llévame a un lado. Ayaka sacudió el brazo de Mercenary Tao, arrojó a Mercenary Tao varios cientos de metros, golpeó el árbol y luego rompió todo el árbol, golpeándolo en sucesión. Varios árboles grandes se rompieron antes de que cayeran pesadamente al suelo. Estallido. La tierra tembló por un tiempo, y Mercenary Tao fue arrojado de un gran pozo, y Mercenary Tao yacía en el gran pozo en una situación difícil.Dragon Ball Legendo Fayaka capítulo 38. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Odioso. Mercenary Tao salió arrastrándose del pozo, apretó una mano en un puño y gritó la texen y sienta. Al tocar los brazos de algún sentimiento entumecido, se veía increíble. Ayaka se acercó a él, acarició el hermoso cabello pacíficamente con una mano y dijo. Obedientemente entrega a la bola de dragón, puedo perdonarte la vida. Mercenary Tao está cubierto de bloody, matando a mucha gente por dinero. Ayaka no es muy buena para sus sentidos, así que le mostraré el color cuando lo encuentre. Entregar la bola de dragón es todo, y no es tan sencillo terminar sin entregar la bola de dragón. Ga. Mercenary Tao negó con la cabeza, escupió, su rostro estaba solemne, posando con un estilo de ataque. Actúa imprudentemente. Ayaka negó con la cabeza. Shiu. Desapareció del mismo lugar, y de repente no había rastro de ella alrededor. Mercenary Tao vio a Ayaka desaparecer y miró a su alrededor con más atención. Sus ojos seguían girando y sus oídos escuchaban todos los sonidos, tratando de encontrar el rastro de Ayaka. Pero la brecha entre él y Ayaka es demasiado grande, hay una brecha infinita entre ellos y el rastro de Ayaka está más allá del control de Mercenary Tao. Repentinamente, Ayaka apareció por delante de Mercenary Tao, y una hermosa cara sonriente apareció frente a Mercenary Tao. Ups. Mercenary Tao reaccionó, sintiendo que su cintura estaba bajo un feroz ataque. Una gran fuerza se extendió por su cintura. Ayaka apareció a la izquierda, frente a la cintura de Mercenary Tao. Un ataque feroz, estalla una fuerza aterradora en su mano, derribó al Mercenario Tao. Después de que Mercenary Tao se puso de pie después de aterrizar, el dolor agudo de su cintura hizo que su tez pareciera un poco distorsionada. Ayaka descubrió que su nivel de poder había aumentado de 140 a 180. El nivel de potencia ha mejorado un poco. El tono apenas cayó, Ayaka también llegó rápidamente a Mercenary Tao arriba, ¡bum! Mercenary Tao recibió una patada en el pecho con una patada, y obviamente todo el pecho estaba hundido. El cuerpo también fue bajado varias decenas de centímetros por el poderoso impacto, y ambos pies quedaron profundamente hundidos en el barro. ¡Pú! Mercenary Tao escupió una bocanada de sangre y toda la persona se desmayó. Ayaka caminó hacia el lado de Mercenary Tao, extendió la mano y sacó una Dragon Ball de la camisa de Mercenary Tao, y contó el número de estrellas en ella. ¡Bola de cuatro estrellas! Ayaka sonrió feliz, habiendo conseguido la Dragon Ball que quería. El estado de ánimo de Ayaka se volvió particularmente cómodo, con una sonrisa en su rostro, se dio la vuelta y quiso irse. En este momento, Dodon Ray. Un estallido de energía roja se disparó desde atrás y se dirigió hacia el pecho de Ayaka. Resultó que Mercenary Tao no se desmayó, sino para engañar a Ayaka para que atrapara el anzuelo. Cuando Dodon Ray estaba a punto de atacar el pecho de Ayaka, Ayaka se dio la vuelta y estiró una mano para bajarlo. La onda de energía de red golpeó las palmas blancas de Ayaka, sólo salieron unas tenues volutas de humo, que no le causaron ningún daño. En este momento, Mercenary Tao estaba aturdido, y su habilidad única, de la que Crane Skull se enorgullece, no causó ningún daño al oponente antes de ser seguido. Una luz fría y severa brilló en los ojos de Ayaka. En un instante, un aura creciente emergió de su cuerpo, un aura aterradora envolvió la tierra y la majestuosidad de Kami inundó el mundo entero. Las nupes blancas en el cielo parecieron desaparecer repentinamente y la tierra comenzó a temblar. Ayaka estiró un dedo para mirar hacia el cielo, y la vasta aura convergió gradualmente hacia el dedo, formando lentamente una bola de energía azul del tamaño de un maní, y la bola de energía azul se mantuvo en las yemas de los dedos de Ayaka. Cuando rebota, emite una energía aterradora y sofocante. La bola de energía del tamaño de un maní crece rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos se convierte en una enorme bola de energía de 50 metros de diámetro. La bola de energía emite rayos de luz helados de un azul tenue, una especie de destrucción de los cielos y exterminio. El poderoso poder explosivo de la tierra está contenido en ella. En la mirada horrorizada de Mercenary Tao, Ayaka arrojó suavemente la bola de energía azul hacia el auge. Una gran explosión sonó a través de cientos de millas en el círculo, y luego la tierra se sacudió violentamente y varias rocas continuaron rodando hacia abajo con el temblor de la tierra. Desde lejos, la enorme nube en forma de hongo se precipita hasta una altura de varios miles de metros, y la enorme onda de choque se ondula con un frenesí que es difícil de ver directamente. Mirando fuera de la tierra, puedes ver claramente una luz brillante encendida. Durante varios minutos, el mundo está envuelto en una pieza de caos primigenio. Hasta que, decenas de minutos después, la tierra dejó de temblar, el polvo que volaba por todo el cielo cayó gradualmente y el mundo volvió a calmarse. En el lugar justo ahora, apareció un enorme cráter con un diámetro de 10 kilómetros. En el centro del cráter, la lava continuó brotando. Ayaka cayó lentamente del cielo, todavía sosteniendo a una persona en su mano, Mercenary Tao. En este momento, los ojos de Mercenary Tao estaban pálidos y se desmayó por completo. Al mirar el bosque irreconocible siendo atacado por ella misma, Ayaka se siente muy apenada. El truco de Ayaka en este momento fue imitado por Frezer. Tiene varios puntos de similitud, pero el color es azul oscuro. En una coyuntura crítica, Ayaka todavía usó su propio poder para envolver toda el área atacada, haciendo imposible que el mundo exterior supiera lo que sucedió aquí. De lo contrario, el viejo Kami habría conocido la fuerza de Ayaka. Mercenary Tao, que estaba a punto de desmayarse, todavía estaba en el suelo. A Ayaka no le importaba su vida o su muerte, y se fue volando sola. Si no fuera porque Mercenary Tao sería útil más tarde, lo habría matado con un solo movimiento. Después de tres años de ausencia, Ayaka volvió a Fire Mountain. Vi el alto castillo azul en la montaña de fuego desde la distancia. Rodeado de verdes colinas y aguas cristalinas, el imponente castillo parece muy primitivo. Rodeado de exuberante hierba, densos árboles y hojas, en las exuberantes y verdes montañas y bosques, un sentimiento que atraviesa el pasado y el presente emerge espontáneamente. Ayaka aterrizó tranquilamente en el jardín del castillo, mirando los árboles en el jardín con gran interés. En ese momento, el sirviente que estaba a cargo de cuidar el jardín se acercó, vio a Ayaka aparecer en el jardín y le gritó a Oxkin informando. A Ayaka no le importa ese sirviente, cada uno se ocupa de sus propios asuntos para seguir mirando. Poco después, el gran Oxkin corrió sin preocupaciones, con un hacha negra del tamaño de una persona en la mano, gritando fuerte en su boca, y pudo escuchar Oxkin desde muy lejos. Si, es ese joven, atrévete a estar en el jardín de este rey, sal de mí. En este momento, vio a Ayaka, luciendo feroz y malvada. El niño se convirtió en una linda sonrisa. Resultó ser Ayaka. He crecido como una niña grande después de unos años. ¿Por qué no he venido a jugar al castillo del tío durante tantos años? Oxkin gritó, se sacudió el hacha que tenía en la mano y abrió un gran agujero en el suelo. Ayaka dijo con una sonrisa en su rostro. He estado entrenando por todo el mundo durante los últimos años. Ahora el entrenamiento está listo. Planeo ir a la isla del maestro Rossi. Acabo de pasar por aquí. Ven y ten una mirada. Bien. Ya que vas a la residencia del maestro Rossi, tienes que saludar al maestro Rossi de mi parte. Por cierto, tengo algunas especialidades aquí. Puedes traerlas conmigo. Oxkin asintió, le creo a Ayaka, y le pido a Ayaka que le lleve algunos recuerdos a su maestro, y respete al maestro Rossi. Sí, espera un poco antes de preparar las cosas que quieres traer y yo te ayudaré con ellas. Ayaka asintió con la cabeza. Luego sacó una Dragon Ball y se la entregó a Oxkin. Esta es la bola de dragón que pedí prestada la última vez, ahora te la devolveré. Oxkin acepta la bola de dragón y la pone en su bolsillo a voluntad. Sin mirar, llevó a Ayaka al salón del castillo y le dijo al sirviente que preparara la comida. Quería que Ayaka tuviera una buena comida. Kiki, ¿por qué no la viste? Ayaka miró a su alrededor, a excepción de los ocupados sirvientes, no vio la figura de Kiki. Kiki, fue al pueblo para dar comida a algunos ancianos. Mordiendo un trozo de grasa y masticando constantemente, Oxkin respondió vagamente. Ayaka asintió con la cabeza, aunque la gente de los pueblos cercanos le tiene miedo a Oxkin, todos aman a Kiki, y Kiki a menudo va al pueblo para ayudar a algunas personas que tienen dificultades en la vida. Anciano, simplemente come algo, Ayaka hacia Oxkin se despide. Guarde todo el camión de recuerdos preparado por Oxkin para el maestro Rossi, listo para ir a Kame House. En este momento, Ayaka volvió la cabeza y miró hacia Oxkin y dijo, en más de un año, traeré a Son Goku. Cuando llegue el momento, no te olvides de él y de Kiki. Es algo. Cuando Ayaka se fue, no se olvidó de recordarle a Oxkin sobre Son Goku y Kiki, y luego se movió hacia la distancia y se fue volando. En Kame House. El maestro Rossi tiene saliva en la boca y mira con tristeza a la joven dama haciendo aeróbicos en la televisión. Fuera de la casa, Son Goku lleva un pesado caparazón de tortuga, corriendo continuamente alrededor de la isla. Bebe, ah. Son Goku jadeando por respirar, llevando un pesado juego de pies y corriendo por la isla, con gotas de sudor en su rostro. Guau. Son Goku de repente vio una pequeña figura volando desde la distancia. Cuando se acercó, Son Goku se dio cuenta de que era Ayaka, hermana mayor. Son Goku estaba muy emocionado cuando vio a la hermana mayor que no había visto en muchos años, y corrió hacia Ayaka. Ayaka aterrizó frente a Kame House, y también vio a Son Goku corriendo hacia él. No te he visto en tres años, Son Goku ha crecido mucho, y ella también está muy feliz. Goku, estoy de regreso, y luego, esta es tu Dragon Ball. Luego le arrojó la bola de cuatro estrellas a Son Goku. Son Goku levantó la mano para atrapar la bola voladora de cuatro estrellas, tomó la mano de Ayaka y caminó hacia Kame House, gritando. Abuelo maestro Rossi, mi hermana mayor ha vuelto. Pe, eh. Ayaka ha vuelto. El maestro Rossi apartó la cabeza del televisor y vio una gran belleza entrar en la habitación, sus ojos se enderezaron. El maestro Rossi saltó rápidamente del sofá y se acercó a Ayaka, su nariz jadeaba por respirar, una mirada de sangre hirviendo. Wow. ¿Es realmente una gran belleza, es esto Ayaka? Como era de esperar, cuanto más se alarga, más hermosa es. Oh, ¿puedes darle al abuelo un toque de mis pechos? Maestro Rossi sus ojos estaban rojos y sus manos temblorosas se extendieron en garras y golpearon el pecho de Ayaka. HMPH. Ayaka resopló con frialdad, sin ceremonias le quitó las manos a los dos fantasmas del maestro Rossi y dijo con una cara fría. Maestro Rossi, el viejo problema aún no se ha corregido, tiene el coraje. No te rompas las manos. Dragon Ball Legend of Ayaka capítulo 39. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El maestro Rossi, avergonzado, retiró las manos, miró a Ayaka con un poco de vergüenza en su rostro y murmuró. ¿Por qué mi temperamento se hace cada vez más grande, ni siquiera tocaré un pecho? ¿Qué estás murmurando? La tez de Ayaka se volvió fea, con un aura helada en sus ojos. Nada, quiero hablarte de cómo volviste hasta ahora, Goku y yo te extrañamos mucho. El maestro Rossi apagó el tema y habló sobre los resultados del entrenamiento de Son Goku durante los últimos tres años. Ayaka puede ver que después de tres años de duro entrenamiento, la fuerza de Son Goku ha mejorado significativamente. El nivel de poder ha alcanzado más de cien, que es sólo veinte más bajo que la primera vez que participó en el torneo mundial de artes marciales. Por cierto, cuando regresé, pasé por la montaña de fuego de Ox King, y me pidió que le trajera algo. ¿Has visto Ox King? El maestro Rossi estaba un poco sorprendido, no esperaba que Ayaka conociera a su segundo discípulo Ox King. Ayaka asintió, sacó una cápsula y la tiró al suelo. Estallido. Un espeso humo blanco llenó toda la habitación. Cuando el humo se disitó, toda la habitación se llenó de varios trozos de carne y piel, y fue difícil encontrar un lugar para quedarse. Vaya, mucha carne. Son Goku miró la carne en una habitación, la saliva salió de su boca y sus ojos brillaron intensamente. El maestro Rossi miró la carne que llenaba la habitación, los músculos de su rostro se contrajeron y no tenía nada que decir sobre su segundo discípulo. Kame House se encuentra en el mar. En épocas normales, hay muy poca carne, excepto mariscos. Esta tarde, Ayaka estaba muy ocupada. Había un tentador olor a carne en la cocina. Son Goku se sintió atraído por el olor tentador. Tenía la boca llena de saliva y no podía esperar para correr de un lado a otro de la casa. Finalmente llegó el momento de comer, la boca de Son Goku estaba llena de carne y todavía tenía dos trozos de grasa en la mano. Cuando su lengua se rodó, solo le quedaba un hueso. Ambas manos agarraron la barbacoa y la enviaron a la boca continuamente. Después de disfrutar de una hermosa cena, Son Goku se recostó en el suelo con una cara contenta, se palmeó el vientre abultado con las manos, está tan lleno, tan lleno, y rara vez come tan lleno. Goku se puede comer, ¿verdad? ¿Cómo has vivido en los últimos años? Ayaka le preguntó al maestro Rossi en voz baja. Esta pequeña Kame House no parecía tener mucha comida en stock. No sé cómo el maestro Rossi alimenta a Son Goku. Al hablar del apetito de Son Goku, el maestro Rossi parecía estar enamorado de la escena, sus ojos se pusieron rojos y las lágrimas estaban a punto de derramar cuando lo vio, pero Ayaka tenía un susto. Ella no sabía que desde que se fue, el maestro Rossi tenía que encargarse de todo. No sabía que el apetito de Son Goku era tan aterrador. En solo un día, Son Goku consumió la comida en Kame House. Ya casi está ahí. El maestro Rossi se apresuró a ir al mercado a comprar comida, pero fue devorado de nuevo a los pocos días. Al ver que el dinero en sus bolsillos se apretaba lentamente, el maestro Rossi quiso llorar sin lágrimas. En los días siguientes, el maestro Rossi y ellos vivieron una vida sin comer. No fue hasta que Son Goku comenzó a pescar en el mar que sus vidas mejoraron, pero nunca volvieron al pasado. Estándar de vida. Al mirar el lamentable relato del maestro Rossi de su experiencia en los últimos años, Ayaka no pudo evitar comenzar a simpatizar con el maestro Rossi. En los últimos años, el maestro Rossi no ha sido fácil. Pero la simpatía de Ayaka no duró unos segundos y su rostro se puso pálido. Después de ver la simpatía de Ayaka, el maestro Rossi enterró su cabeza en el pecho de Ayaka y siguió frotándose contra el pecho suave de Ayaka. Efectivamente, este anciano muerto no merece ninguna simpatía. Ayaka agarró al maestro Rossi que todavía estaba enterrado en su pecho, lo golpeó y golpeó al maestro Rossi en la cabeza. Estallido. El maestro Rossi fue golpeado por Ayaka, la recta se movió hacia la pared, voló, con un golpe, su cabeza atravesó la pared y se quedó atascada en la pared. Pronto, han pasado unos días desde que Ayaka llegó a Kame House. En los últimos días, Ayaka no siempre ha tenido buenas expresiones con el maestro Rossi y lo ha enojado de vez en cuando, haciendo que el maestro Rossi se sienta tan incómodo como si se hubiera comido una mosca. Por supuesto, esto es todo lo que cosechará lo que usted sembró. Mientras tanto, Ayaka inspeccionó la situación de entrenamiento de Son Goku y descubrió que la fuerza de Son Goku estaba cerca del nivel de participación en el primer torneo mundial de artes marciales, y su edad era casi dos años antes que el trabajo original. Parece que se debió a Kame House con varios años de anticipación. Este día, viejo pervertido, ven aquí. Ayaka le gritó al maestro Rossi con un temperamento terrible, y Son Goku en el costado ya estaba bastante familiarizado con eso. ¿Qué pasa? El maestro Rossi usó un par de gafas de sol. Bajo la luz del sol, la esquina de las gafas de sol reflejaba una luz deslumbrante. Además de Kamehameha, ¿no tienes un conjunto de Tundershock Surprise? ¿Le enseñaste a Goku? Ayaka recuerda que el maestro Rossi tiene dos habilidades únicas. Kamehameha y Tundershock Surprise, la encarnación del maestro Rossi Haki-Chun en el trabajo original, derrotaron a Son Goku con Tundershock Surprise. Tundershock Surprise es el mismo que el Tri-Beam of Kane School. Debido a que el formidable poder es demasiado grande y difícil de controlar, al maestro Rossi no se le ha enseñado hasta que se elimina gradualmente en la batalla de alta intensidad. Ayaka quiere venir. Dado que Son Goku puede usar Kamehameha, es posible que pueda jugar el formidable poder de Tundershock Surprise. Ella ha visto a Mutaito usar Tundershock Surprise, y ese formidable poder es necesario incluso para el rey Piccolo de Pinacle. Evite su borde. Oye, ¿cómo sabías que lo haré Tundershock Surprise? El maestro Rossi se sorprendió. Cuando el maestro Rossi y el maestro Shen todavía estaban estudiando en el maestro Mutaito, Mutaito enseñó por separado. Después del aprendizaje terminado para el maestro Rossi Tundershock Surprise y el maestro Shen Tri-Beam, desarrollaron Kamehameha y Dodon-Rai. Desde la fundación de Turkle School, el maestro Rossi rara vez ha usado Tundershock Surprise, y generalmente usa Kamehameha en su lugar. Debido a que el formidable poder de Tundershock Surprise es demasiado poderoso, es fácil causar daños devastadores. El maestro Rossi pensó que nadie en el mundo sabría más Tundershock Surprise, pero Ayaka no esperaba saberlo. No te importa como lo sé, vamos, ¿le has enseñado a Goku esta habilidad única? Ayaka miró con los ojos muy abiertos, luciendo feroz y malvada. El formidable poder de Tundershock Surprise es demasiado poderoso, no creo que sea hora de que Goku aprenda. El maestro Rossi dijo en serio, Tundershock Surprise transforma todo el ki en el cuerpo. Liberado en forma de rayo es extremadamente difícil de liberar. El formidable poder es muchas veces más fuerte que Kamehameha. Un poco de descuido pondrá en peligro la vida. El maestro Rossi cree que Son Goku no es suficiente para dominar Tundershock Surprise, pero Ayaka no lo cree así. Aunque Son Goku no es muy fuerte ahora, al menos está muy cerca del maestro Rossi, y Son Goku es de buen corazón. Incluso si aprendes Tundershock Surprise, no tienes que preocuparte de que vaya criminales. Además, el maestro Shen le pasó su tribe a Matien Shinan. Como discípulo de Turdle School, no puede quedarse demasiado atrás en sus trucos. La fuerza de Goku se está volviendo gradualmente más fuerte. Creo que dentro de uno o dos años, Goku alcanzará tu nivel, e incluso te superará por mucho. No te preocupes por cómo aprenderá Goku Tundershock Surprise. Algo incontrolable ha sucedido. Ayaka vaciló cuando vio al maestro Rossi. Sabiendo que el maestro Rossi estaba considerando varios factores, agregó entusiasmo. Escuché que el maestro Shen le ha pasado tribeam. Disciple es ahora. ¿Qué? La expresión del maestro Rossi cambió mucho. No esperaba que el maestro Shen le pasara un truco tan peligroso a su discípulo. La tez es sombría. Maestro Shen ese bastardo, le pasó un truco tan peligroso a su discípulo. Que lío, se olvidó de las instrucciones del maestro Mutaito. El maestro Rossi bajó la cabeza, el rostro cubierto de escarcha. Con una luz fría y severa en sus ojos, el maestro Shen ha hecho demasiado, ¿cómo puede enseñar trucos como tribeam tan temprano? Llama a Goku, quiero pasarle Tundershock Surprise. El maestro Rossi dijo resuelta y decisivamente. Poco después, Son Goku se acercó al maestro Rossi. Abuelo maestro Rossi, ¿qué puedes hacer conmigo? Son Goku preguntó seriamente. Al escuchar que estaba a punto de aprender nuevos trucos, inmediatamente se puso feliz, el maestro Rossi asintió y comenzó a enseñarle a Son Goku sobre los métodos de Tundershock Surprise y las cosas a las que se debe prestar atención. El maestro Rossi dijo solemnemente. El formidable poder de Tundershock Surprise es asombroso. Es una habilidad única de mi maestro Mutaito. Goku, no debes usarlo a voluntad después de aprender, para no causar daño adicional. Son Goku está serio y asintió con la cabeza, y anote las palabras del maestro Rossi. En los próximos días, el maestro Rossi continuará enseñándole a Son Goku a aprender Tundershock Surprise. Son Goku ha dominado gradualmente los trucos de Tundershock Surprise y lanzará lentamente la pequeña Tundershock Surprise. Cuando se activa Tundershock Surprise, todo el cuerpo estará cubierto por una poderosa corriente eléctrica, que emite una luz eléctrica brillante, todo el ki del cuerpo se transforma en energía de rayo, dos poderosas corrientes eléctricas salen disparadas de la palma de la mano, y luego aplastar completamente al enemigo. Son Goku no es lo suficientemente fuerte para jugar el poder más poderoso de Tundershock Surprise, pero incluso el inmaduro Tundershock Surprise, cuando se usa fuera de él, todo el cuerpo estará lleno de un arco eléctrico VIP. Dos corrientes brillantes convergen en el palma de la mano, emitiendo la luz azul única de la corriente y apagando suavemente el rayo en ambas manos. Los dos relámpagos son como serpientes plateadas al galope, serpenteantes y emitiendo deslumbrantes luces eléctricas, y con un rugido, disparan a la Tierra a una velocidad muy rápida. AUGE. El suelo fue alcanzado por un rayo de luz azul e innumerables grietas se abrieron instantáneamente. La fuerte corriente rugió en el suelo, extendiéndose desde el centro a todas las direcciones, y el arco eléctrico de color azul tenue continuó destellando. Una gran cantidad de arena fue exprimida y expulsada por la fuerza, y un gran pozo circular de varios metros de profundidad explotó, rodeado de volutas de humo. El maestro Rossi miró hacia adentro, asintió y se sorprendió mucho. No esperaba que Son Goku aprendiera Tundershock Surprise tan pronto. Cuánto tiempo aprendió con el maestro Mutaito en ese entonces, realmente incomparable. El formidable poder de Tundershock Surprise es de hecho mucho más fuerte que Kamehameha. El poder destructivo causado por el mismo Ki es 10 veces mayor que el de Kamehameha. Pero todavía no se puede comparar con Tri-Beam. En el trabajo original, Tien Shin An usó Tri-Beam en el torneo mundial de artes marciales, pero hizo explotar todo el lugar en un pozo cuadrado sin fondo. Debería ser la brecha de poder, el nivel de poder actual de Son Goku está solo por encima de 100 puntos, y el nivel de poder de Tien Shin An en ese momento está cerca de 180. He visto a Son Goku después de aprender Tundershock Surprise, Ayaka también está lista para despedirse del maestro Rossi. Después de un breve embalaje, Ayaka se irá con Son Goku. En este momento, el maestro Rossi detuvo a Son Goku. Goku, espera un minuto. Tengo algo para ti. Ayaka especuló para sí mismo que el maestro Rossi podría darle Flying Nimbus a Son Goku. Dragon Ball Legend of Ayaka capítulo 40. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Qué me está dando el abuelo? Son Goku volvió la cabeza y le preguntó al maestro Rossi. El maestro Rossi no respondió. En cambio, sostuvo el bastón, levantó la cabeza y miró hacia el cielo, y luego gritó. Nimbus volador. Son Goku siguió su cabeza levántate y mira al cielo. En la distancia, un pequeño objeto amarillo voló desde el cielo, y cuando se acercó, descubrí que era una nube dorada. Las nubes amarillas se acercaron rápidamente, y luego Flying Nimbus se detuvo junto al maestro Rossi, flotando un metro sobre el suelo. Vaya, qué gran algodón de azúcar. Son Goku trepó al Flying Ningus, saltó sobre él, pero no se cayó, esta nube todavía puede sostenerse sobre la gente. Se llama Flying Ningus, que se puede usar como vehículo volador. Es muy rápido. Las personas con un pequeño pensamiento malvado en sus corazones no pueden levantarse. Ayaka explicó, luego también salta sobre Flying Ningus. Flying Ningus solo puede ser abordado por personas de buen corazón. Hay muchas nubes de este tipo en la Torre Corín. El Flying Ningus del Maestro Rossi debería ser dado por Corín. Al Maestro Rossi no le sorprende que Ayaka pueda decir el origen de Flying Ningus. Desde que Ayaka ha subido a la Torre Corín, es normal conocer la información del Flying Ningus de Corín. Lo que sorprendió al Maestro Rossi fue que Ayaka incluso podía montar en el Nimbus volador sin caerse, lo que estaba más allá de las expectativas del Maestro Rossi. A los ojos del Maestro Rossi, Ayaka es un Lord Maduro, con su temperamento tan violento y su personalidad no tan simple como Son Goku. Ayaka se ha nutrido de los aspectos materiales y espirituales del mundo exterior, e inesperadamente pudo montar en el Flying Ningus. El Maestro Rossi no sabía que, aunque Ayaka es una persona amable, de ninguna manera tiene un corazón puro. Por lo que Ayaka es capaz de sentarse en la glotonería debido a su identidad como Kami. Flying Ningus se formó bajo la influencia del poder divino de Kami bajo de Low Coat. Como Kami de la Tierra, Ayaka puede sentarse en él sin ningún esfuerzo. El Ayaka y los dos volaron a través de las montañas y bosques, lagos y valles, y pronto llegaron a la cordillera donde se encuentra el Monte Paozu. En este momento, es primavera, toda la montaña está llena de flores en plena floración, y toda la cordillera está salpicada de colores rojos o verdes, y la vegetación también es exuberante y verde, que parece una fuerza vital. Después de que Ayaka y Son Goku saltaron de la nube de tendones, la nube de tendones desapareció en el cielo con un silbido. Han pasado más de tres años desde que dejé el Monte Paozu. La cabaña de ladrillos en la cima de la montaña es un poco vieja. Las paredes están cubiertas de musgo, el espacio abierto del patio se ha cubierto de maleza y las nuevas ramas del bambú Kisonignen se extienden, mostrando un hermoso verde. Ayaka abrió la cabaña donde vivía Son Goku. Como no hubo limpieza durante mucho tiempo, la cabaña ya estaba llena de polvo y los rincones estaban cubiertos de seda de araña. Cubriéndose la nariz con la mano, Ayaka entró en la habitación y miró los utensilios de la cabaña. Además de la suciedad causada por personas deshabitadas durante mucho tiempo, las fundas de las colchas de algunas mesas, sillas y camas también están un poco deterioradas. Parece que todo el interior debe estar preparado de nuevo. Sacó la cápsula y la arrojó al espacio abierto del patio, sacando su lujosa villa. Con un sonido de bang. Un espeso humo blanco se elevó desde el patio, y una enorme villa de lujo de cuatro capas apareció en el medio del patio. Yei. ¿Cuándo cambió tu hermana mayor tu casa? Cuando Son Goku vio a Ayaka, lo que sacó no fue la casa anterior, sino una enorme villa con un volumen más grande y una apariencia más lujosa. Sorprendido dijo. Ayaka llevó a Son Goku a la villa, dijo con una leve sonrisa. La hermana mayor sintió que la casa original no era suficiente de una manera imponente y no era lo suficientemente espaciosa, así que se cambió a una casa más grande. Son Goku no sabe mucho sobre Asintio. Según Son Goku, está bien que viva en la casa y él no controlará qué tan grande es el lugar. Ayaka tomó otra cápsula de sus brazos y se la entregó a Son Goku. Goku, esta es la casa que solía usar. De todos modos, ya no la necesito. Solo dásela. Las necesidades diarias en ella son todas completa, que es conveniente para usar en el futuro. Son Goku sonrió y tomó la cápsula, se la puso en el cinturón y la juntó con la bola de cuatro estrellas. Por la noche, Ayaka preparó la carne que trajo de Oxkin e hizo otra deliciosa parrillada. Después de un breve descanso por una noche, Ayaka se fue sola al pueblo, cercano, con ganas de comprar algunas necesidades diarias y mucha comida. Llegan el invierno y la primavera, el tiempo vuela, pasó más de un año en un abrir y cerrar de ojos. En el patio, una chica delgada acompaña a un joven a practicar artes marciales, y su corazón palpita con un puñetazo y una patada. La niña lleva un suéter amarillo pálido, un par de medias de color azul claro en la parte inferior del cuerpo y una gabardina roja en el exterior. Ella tiene un par de ojos inteligentes salpicados en su hermoso rostro, que se ve muy joven y vigoroso. Disparo. Esta chica es Ayaka. Además del aumento de fuerza, la figura de Ayaka también se está volviendo cada vez más perfecta y conmovedora. Las exquisitas curvas y la piel blanca y suave hacen que Ayaka sea más encantadora y tierna. Los pechos hernidos, regordetes y bien proporcionados hacen que Ayaka, que tiene 16 años, sea más madura. La trama está por comenzar, he estado esperando durante 16 años. Ayaka pensó en la orientación del entrenamiento de Son Goku y tiene expectativas ilimitadas para el futuro. En los últimos 16 años, Ayaka ha estado entrenando amargamente todo el tiempo, para no ser superada por los Z-Fighters en el futuro. Aunque Ayaka está muy por delante de Son Goku y otros, pienso en Dragon Ball Z. Entre los enemigos que pueden ser fotografiados, Ayaka no se atreve a relajarse ni un momento. El nivel de poder actual de Ayaka se ha acercado a 200.000, y también se considera el poder de batalla superior en el universo. Pero mientras pienses en la fuerza de los reyes del universo como Frecer y Kohler, y en alguna existencia aterradora que fácilmente puede pellizcar a Frecer hasta la muerte, Ayaka se siente urgente. Al menos antes de entrar en Super Saiyan, Ayaka no tenía la confianza para poder aparecer en innumerables potencias en el universo. Ayaka tiene la intención de permitir que Son Goku y Bulma se embarquen en un viaje para encontrar a Dragon Ball juntos, y luego regresar al entrenamiento de The Locode God. Por supuesto, el mundo fuera del universo es aún más amplio y, con su fuerza actual, también debería adentrarse en las profundidades del universo para entrenar. Ah. Son Goku saltó en el aire y luego atacó de repente, como un águila extendiendo sus alas, extendiendo su garra afilada y saltando hacia Prey. Estallido. Son Goku descendió en picado desde el aire de pie boca abajo, su puño golpeó el suelo con fuerza. En un instante, el suelo se derrumbó con el puño como centro, y el suelo tembló por un momento. La enorme fuerza apretó el suelo, salpicando una gran cantidad de arena, y de repente apareció una depresión de un metro. Al mismo tiempo, Son Goku giró la cabeza hacia atrás un par de veces, saltó a una docena de metros de distancia, y luego ambas palmas juntas y se calmó. Después de más de un año de entrenamiento, la fuerza de Son Goku ha mejorado mucho, y ha alcanzado el nivel de participar en el primer torneo mundial de artes marciales en el trabajo original. Una mañana, Ayaka la Cili se levantó de la cama, caminó hacia el espejo y comenzó a vestirse. A través de la ventana de vidrio, vio a Son Goku levantando un enorme tronco de más de dos metros de ancho y arrojándolo al cielo. Luego saltó en el aire y golpeó el tronco a una velocidad indistinguible a simple vista. Después de sufrir innumerables ataques de Son Goku, el tronco se rompió y se rompió en más de cien piezas de madera del mismo tamaño. En el momento en que cayó el bloque de madera, Son Goku se balanceó rápido como un rayo, y la sombra ilusoria siguió parpadeando, atrapando todos los bloques de madera caídos, y cuando aterrizaron, sintetizaron el gran tronco original. Ayaka miró el entrenamiento de Son Goku y sonrió levemente en las comisuras de su boca. Parece que Son Goku ha entendido un poco lo que dijo y comenzó a perseguir un entrenamiento natural. Voy a pescar, espera a que comamos pescado a la parrilla. Son Goku le gritó a Ayaka a través de la ventana, y luego corrió rápidamente, moviéndose hacia el lago. Ayaka negó con la cabeza impotente, luego pensó y dijo. Calcula el tiempo, Bulma también debería comenzar hacia el monte Paozu. Realmente espero con ansias el comienzo de la trama. Después de salir de casa, la figura de Son Goku siguió moviéndose en el bosque. Después de unos pocos Ousou, llegó a un lago enorme y vio un gran pez nadando en el lago. Son Goku inmediatamente se quitó la ropa, saltó al lago con una bocanada y abrazó al pez grande con fuerza con ambas manos. El pez grande sintió que alguien lo había agarrado y se balanceó vigorosamente, tratando de deshacerse de la persona que estaba en su espalda, y el lago en calma inmediatamente surgió con enormes olas. HMPH. Son Goku resopló insatisfecho, y sus manos en la espalda del pez brillaron con luces de color azul tenue. Son Goku convirtió una pequeña parte de su ki en un rayo y usó una pequeña Tundershock surprise. El gran pez debajo de él fue golpeado por Tundershock surprise, y su cuerpo temblaba y puso los ojos en blanco rápidamente. Oye. Una luz azul deslumbrante se encendió bajo las olas, y luego el pez grande y el pez pequeño siguieron girando su vientre blanco y flotando en la superficie. Son Goku arrastró al pez grande hasta la orilla, se puso la ropa y llevó al pez grande de regreso a casa. Pensando en tener un delicioso pescado a la parrilla al mediodía, la saliva no pudo evitar fluir. Oye. Oye. Son Goku escuchó algo como un sonido proveniente de detrás de él. Volvió la cabeza y vio una cosa de cuatro ruedas corriendo hacia él. Todavía había gente gritando dentro. Después de la enseñanza de Ayaka, Son Goku supo que la cosa extraña de cuatro ruedas se llamaba Jeep en la naturaleza, al igual que sus propias tendencias, era un medio de transporte. Al ver que Jeep estaba a punto de golpear a la persona frente a él, Bulma gritó apresuradamente. Pero lo extraño fue que el hombre parecía asustado y se quedó inmóvil. ¿Por qué esa persona no lo esquivó? ¿Va a matar a alguien? ¿Por qué mi suerte es tan mala? Me encontré con este tipo de cosas la primera vez que salí. El estado de ánimo de Bulma cerró los ojos presa del pánico, sintiendo que no iba bien. Aprendió a conducir poco después de haber conducido por una carretera de montaña tan accidentada por primera vez, y el entrenamiento en las habilidades básicas no fue suficiente, sintió que un accidente de tráfico era inevitable. Jeep no tenía la intención de reducir la velocidad en absoluto. Cuando estaba a punto de chocar, Son Goku tiró abruptamente el gran pez en su espalda, luego saltó en el aire, evitando el Jeep. Después de aterrizar, Son Goku atrapó constantemente al pez grande, pero escuchó el sonido fuerte de Peng proveniente de su oído. Mirando hacia atrás, vi que el Jeep había chocado contra la gran roca al costado de la carretera, desafiando el humo negro y arrastrándose fuera del Jeep, una chica de cabello azul, esto es, una mujer.